¿Qué pasa? ¿Se están poniendo viejos chicos? ¡No! Están en contra de la... Esa nostalgia de ir a jugar a un GP, a un venue grande y estar lleno de gordos Está bueno Pero no, pero... Uno lo extraña también Está bien, puedo respetar esto Tiene su magia ¿Tiene su magic? Ajá Fue ese rugido Lo de recién Bueno Era Manfred preparándose para él Ah, muy bien No sé si recordáis los últimos acontecimientos Acababais de matar a un troll que os había... en su momento partido a la cara Sí Sí, está bien Y poco más habíais hecho en esa sesión Sí, la verdad El cuerpo todavía está por ahí ¿Puedo es lootearlo? Sí, pero no... No veis que tenga nada Ahí va totalmente desnudo Ah, bueno, listo Bueno, vamos a avanzar hacia el cubículo diría yo Cubículo no Querías decir cubil, mi amigo Eso. Eso. Sí, eso No, no, cubículo No era un troll oficialista Perdón mis recuerdos están distorsionados Está carajo El buen Mark ¿A qué cosa le llamas el cubículo? O cubilo, lo que sea ¿A dónde querés decir? Al nido O la guarida del troll Ah, esa parte Sí, sí, de dónde vino, digamos Bueno ¿Los trolls ponen huevos o no? ¿Cómo? ¿En serio? Eso sí que es bueno Yo no lo sé Me estoy preguntando por mi personaje Ah Ni idea, necesitaríamos un naturalista ¿Cómo dice? Un naturalista pero de idea Y un naturalista muy experto aparte Porque yo te puedo asegurar que eso no me lo enseñaron En la carrera Qué bárbaro, ¿eh? Excusas, 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 ¿es filiano? Excusas, excusas, sí Bueno, ¿esta puerta está abierta? Vale, pues no tienes ni idea Sí, por eso Pondrán huevos Ok ¿Qué raza son los trolls? ¿Qué dice humanoides? Son humanoides, empecemos por ahí Pero son gigantes Quiero recordar que son gigantes Pero Espera que De hecho tengo que encender la tablet Para los combates Y ya lo miro ahí Dale Bueno, ¿esas marquitas que están por ahí Significan algo? ¿O son cosas que quedaron? Cosas que quedaron Bueno Delante tuya tienes una puerta de metal Esto Ah, estas no están abiertas Ah, el roto Esto Que La había puesto Marsh Ah, esta es la puerta que había puesto Sí, la que se sacó del bolsillo La que Max sacó del bolsillo, cierto La puerta del Regio Objetos útiles Me pregunto si se la quiere volver a guardar Todavía está acá Creo que no puedo No, no puede No puede, pero cuando subamos a la taberna Podemos llevarla arriba y tal vez venderla La puerta La puerta Una puerta Vos vas a la ciudad Cada casa y lugar que ves Tiene una puerta Alguien va a necesitar un cambio de puerta ¿O no? Es verdad Aparte se ve como una puerta de buena calidad Crédito parcial El nuevo minotauro para llevarla Bueno Vale, la sala 18 Aquí está el troll El troll es un gigante, sí Ahí va, ok, ya sabía Y pone huevo No creo que tenga tanta información La wiki de ahí de hecho Era un chiste, era un chiste Yo iba a descartar rápidamente Si ponía huevos y era humanoide Pero igual En 3.5 no existía ese libro Que era el manual de fantasías eróticas O algo así Me parece que no es un manual oficial Pero definitivamente existe ese manual En 3.5 es lo que sea Como mínimo era una maga Como mínimo Sí, sí, sí Bueno, en fin Podemos jugar eso después de terminar Calabozo este ¿Eh? Masterio yo ¿Qué? Masterio es una orgía, boludo Me dragueo antes, obvio Erotic fantasy Como como la distancia social Le está pegando feo a ese coño Hace más de 3 meses Que estoy encerrado acá A paja y agua Sí, a paja y agua Uff Bueno, curtite a Vina Ya juego, ¿no? Sí Ahora cuando se despierte Le digo Yo creo que va a entender El problema con ese tipo de situaciones Es que normalmente requieren El vuelta y vuelta Entonces Es como Más complicada Yo creo que parte de las complicaciones Era que es mi primo Pero bueno Esto ya está superado Claramente Sí, sí Hay lugares donde eso No importa No, no podemos dejar descendencia No vamos a tener Pideos mogólicos Ni nada Tal cual Ok Bueno ¿Quieren ir para este lado O quieren ir para abajo? Sí, sí Sí, sí Adelante Adelante mío Abajo me parece No hay mucho Pero Ya está Vamos por acá Tuki Vale Como intuiréis Ahí es donde el troll Pues pasaba todo Todo el día Dormía Y todo eso Sí Este lugar apesta, ¿verdad? Sí No veis que haya huevos Ni nada No Yo me quería hacer una tortilla de troll Bueno Rápidamente vamos a mirar y salir Porque este lugar es horrible ¿Hay algo adentro? ¿Hay algo adentro? No Bueno, listo Venga, buchetes ¿Qué tal, Paco? Eh, esperen, esperen Vamos a hacer una tirada Una tirada De buscar A ver si hay alguna puerta secreta O algo así Bueno Me parece igual ¿Con qué la tiraste? Con Percepción, ¿no? Percepción Oye, esperen que... Ah, no tengo abierta mi planillo No, ¿dónde era? Acá Tierra ¿Dónde era? Yo tampoco Percepción Toma, perra No estoy viendo No ves nada de dolor Ni nada O sea, ves que hay Cosas de comida Y cosas así Pero nada Ok Bueno Es que me ha acabado Sí, salen de ahí Que después no les voy a lavar la túnica Yo Bueno Tranquilo, tranquilo Hombre peligroso Bueno, aquí Acá hay un rastro de sangre ¿Ese rastro de sangre es true? Eh, sí Bueno Ok Bien Vamos a seguirlo Milgos, ponete delante mío Que tengo miedo Lo que pasa es que Bueno, se me hace una... Ah, ¿esa percepción es de...? Esa es de Garum, si querés Cuando estábamos buscando recién puertas secretas Ah, vale Si querés tiro yo ahora Ahí a la pasada De ese pasillo Claro No, si querés No puede subir ahora también A medida que os acercáis más A los rastros de sangre Pues veis que Os parecen Restos de comida Y cosas así Comidas así podre Y trozos de carne sueltos Hay algunos podres Otros son recientes ¿Qué es un podre? Eh... Que está podrido ¿Podrido? Ah, ok Bueno, Manfred, algo me dice Que nosotros casi Casi formamos parte De este Macabro decorado Si Ah, entonces me voy a acercar ¿Sabés qué? Me voy a acercar sigilosamente Por el próximo tramo Normal No, advantage ¿No? Bueno, yo te espero acá entonces Advanced advantage Voy a mover muy lentamente La zona Ah, ¿te estás extensiando? Perdón, me voy a alejar un poquito No sabía Sí Me voy a mover sigilosamente Por esta zona Y recorrer los pasillos un poquito Vení, quédate por acá De la cara Un poquito Bueno, ves que el rastro se va Pongo por aquí El rastro se va para el otro lado Bueno, entonces me voy a asomar Hasta ahí nomás Un poco más Vale Esta habitación Te apesta muchísimo Y... Bien, bueno Decime más o menos Que son esas cosas que veo ahí Y de seguida me vuelvo Para que sea pesta Vale Eh... Ves que hay Dos mesas Sí Una a cada lado Y ves que hay como restos de comida En ambas mesas Bien, bueno Vuelvo hasta donde están los pibes Y les comento Eh... bueno Eso de las mesas Y no sé si llegan a ver Abajo el pasillo o no Pero el pasillo se bifurca Hace como una L Y sale una T para abajo Y para la derecha A la derecha están las mesas Abajo hay un pasillo que sigue De unos cuantos metros Y vuelve a doblar Ok Y no hay nada En ningún lado Sí, hay unas mesas Llenas de Cachos de Carne podrida Y horrible Que preferiría No hay carne Pero... A ver Pero no hay nadie Si esa es la pregunta Si hay algo asqueroso El goblin Allá va Acá hay una puerta más Que no viste Eh... O dos Hay dos puertas Hay una salida De la... O sea La habitación De las mesas Tiene como una continuación Una para arriba Y otra para adelante Sí Bien ¿Hay algo interesante En las mesas? Eso Los restos de comida Y... Y pues... Sangre, vísceras Me parece que esas comidas Son personas Y huele fatal O sea... Si estáis aquí mucho tiempo Vais a tener que hacer Una tirada de constitución O vais a... A lo mejor vomitáis Ah, me alejo un poco entonces ¿Parecían personas Las que había en la mesa? No Ah Bueno Yo les voy a decir que Quiero estar en esa habitación Y me voy a Sigilosamente a acercar Hasta acá abajo A ver este pasillo Como sigue Bueno Bueno, desde acá Les hago una seña De que hay dos pasillos Podéis dejar de sacar críticos Por favor Pero Si no estamos atacando a nadie Sí Cuando cuente No va a oír a sacar críticos Igual Los críticos de Belgo Son empavadas Tendés que preocuparte De los críticos de Manfred Si saca Sí Mis críticos Son en pruebas de historia Cabolito Me quiero morir De buen Manfred Yo hasta ahora saqué un crítico de daño Y bueno Fue algo memorable Bueno Por ahí hay otra mesita Pero no tiene sangre ¿Verdad? No Estoy viendo mal Aquí ves Una mesa así De piedra Bastante chula Vamos a la piedra chula Bueno Y aquí ves que hay una puerta Cerrada Sí La vi Ok Bueno Quieren revisar estas mesas La situación está vacía ¿Verdad? Y las mesas son de piedra Nomás O sea Son como Como mesadas De piedra Así Tallada O algo así Sí Y no tienen nada Encima Os diría algo más Pero Falta alguien por ahí Que sepa cosas El señor de piedra Que sepa cosas Hace tu tirada De saber enano Dejo mis notas Etnográficas Y voy a ver Qué es lo que quieren Estos plebesos Bueno A ti claramente Las mesas según las ves Dices tú Esto ha sido hecho por enanos Ok ¿Qué prueba me pediste? Ninguna No Para saber eso Nada Ah Ok Ok ¿Se mueven las piedras? Jesús Perdón ¿Las mesas se mueven? No Están muy bien hechas Ah Son como dos mesadas De Está bien De mármol De mármol enano De mármol O de granito Andás a ver Qué roca es La que está acá Claro Che que chetas estas mesas Si las llevamos arriba Y las vendemos ¿Cómo las piedras ¿Cómo las piedras vas a llevar? Sí Sí Estamos en la compañía De fletes Ignorando Totalmente el comentario De Marx Me pongo a revisar La puerta Hace un rato Tiene que llegarse un portón de hierro Es verdad Vale pues no te parece que haya nada al otro lado No escuchas nada Bueno entonces Abro sigilosamente Y hacemos protocolo No Ah no es tan buena Ahí tenés Bueno Intento abrir sigilosamente Pero la puerta está un poco Cidada Y hace algo Y todo el ruido Cabe ahí Y te parece ver un cuerpo Tengo un paso ahora Uh ¿Y ese man? Paso adelante Vale Ves dos mesados más Están las mesas Bueno Con cierta cautela Nos vamos a acercar Un poco Bueno se me olvidó decir una cosa Pero bueno Da igual Te costó mucho abrir esta puerta Estaba como atrancada Ah de bueno Hay un fiambre ahí Un cuerpo la estaba trabando Ves que hay un cadáver Que está comido por gusanos Ah Bien Niap niap Eh Garum Que no está Sí Eh No a mi Robby te me está dando un poco lento Estoy tratando de mandar la ficha Ahí va Bueno Sí Si no te digo O sea Podemos asumir que está siempre con ellos Digamos Sí Pero tipo atrás Sí es el último en entrar Pero a estas situaciones Que son más cinemáticas Garum está traumatizado Desde su muerte Sí Estoy más traumatizado Todavía por lo que pasó Con mi bolsa de oro Les digo ¿Ustedes en serio piensan Que los voy a andar curando Y reviviendo Si no fueron capaces De largar Una pieza de oro Por mi Por mi muerte? ¿Cómo que no? ¿No habíamos hecho una vaquita Para pagar la pita? No Al final Pagué 950 Pagué 950 piezas de oro De mil Son unos ratones Pero bueno Eh Yo te Yo te recuperé tu cuerpo Sí Manfred A vos te voy a revivir sin problema Ah Se agradece Bueno Eh Pero en los riesgos de mar Ustedes le deberían dar vergüenza A mi no me da ni un poco de vergüenza Ese cadáver Es 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 de una Es de una enana No Bueno Paro de decir tonterías ¿Pero este? O el otro Este Paro de decir tonterías Y me acerco Si hacemos así Os parece más enana Sí Que ya Si pues yo pensé Era tipo un troll Algo de Regio Vale Es que lleva una armadura De cuero andrajoso Un casquete de cuero En una de sus manos esqueléticas Afer una daga En la otra Lleva una jarra Sí Ajá Viene ahí Y veis que Que Lo que es aquí En la mesa Veis que hay un Una O sea Es un mochila Bueno A verla Eh Y bueno Os da bastante asco Mirarlo porque aún tiene Gusanos comiéndose La piel La carne Yo reviso la mochila No Yo reviso la mochila Salí acá La mochila La mochila Básicamente es un Paquete de ladrón Completo Salvo que no Salvo que la lámpara Y los frascos de aceite Eh La lámpara está rota Y los frascos de aceite Están gastados Entonces Si quiere apuntarse Alguien el equipo de ladrón Y quitarse eso Eh Bueno Yo me lo quedo Yo soy competente Tal vez Yo puedo ser competente Quiero decir ¿Qué significas? De hecho Ahora que lo pienso Está mal colocado esto Realmente Está aquí El cadáver Ajá Ah ok De hecho está ahí puesto Bueno ¿Qué más da? Ok Ese era el cadáver Hay un solo cadáver Entonces no hay dos Si si hay solo uno Pasa es que bueno Errores Ok Perdón Estamos en la puerta No se desconcentre Trato de Determinar De qué clan Es Si se puede Vale O sea Quiero determinar Historia Perdón Más específicamente Porque capaz Es confuso Quiero saber Si es una enana local O de algún lugar lejano Vale Eh Ok No te suena O sea Ves un símbolo De un clan enano Pero no No sabes si es local Si es muy lejano Ok Bueno No lo has visto nunca Ni te suena ¿Se puede saber Que era este lugar En su momento? ¿Alguien diría ¿Sabe victorio? Yo puedo intentar Hacia otra vez ¿O religión? Porque acá hay dos mesadas Allá había dos mesadas ¿Una investigación me sirve? Si Ahí va Vale ¿Te parece que esta sala En la que estáis ahora Era como un salón De banquete De nobles Y la anterior Era menos Bonita Era como más De guardias Claro Claro O sea Estamos en algún tipo De castillo O algo así Porque recién había un trono Hace un par de cosas Bueno Pues parece que claramente Esta mazmorra Fue una cosa En un principio Y se acabó Convirtiendo en otra Es lo que Pues parece Pues parece Si claramente O sea Se condice con las Estatuas de enanos Que habíamos encontrado Más arriba La pintura de esos enanos Que habíamos encontrado Antes Y más allá De todo esto El esqueleto ese También nos había mandado Con unos enanos Así que Creo que ya es una apuesta Bastante segura Jesús Yo voy a ir Para donde estaba Todo El olor fuerte Que por ahí Yo Soy acostumbrado A los olores fuertes Realmente Yo creo que Solo deberían tirar Garumi y Belgus A ese olor La consecuencia Sería vomitar Nada más O sea Dannauser Yo voy a decidir No acercarme A menos que sea Super necesario O sea Si quieren ir para allá Vamos A no ser que me digáis Que el Goblin Debería tirar Pero yo supongo Que no Yo me voy a atar Me voy a atar Un trapo en la boca Y voy a pasar O sea Pónganse el tapabocas Chicos Te pesí para arriba Bueno Yo te sigo Despacito Suavemente Vale ¿Ves como que La mazmorra termina ahí? Ya Estos callejones Sin salida No encuentro Tiro percepción A ver si encuentro Algo que me llame la atención Estaba el crítico ahí Pero no Te parece simplemente Que ahí estaban picando Hasta que Pues Se lanzaron Perfecto Bueno Vamos a la otra puerta De abajo Vamos Del otro lado Está en el medio Lo mismo Pareciera Porque ni siquiera Hay una puerta Realmente Estos parece Que esto podría ser El comedor Como de criados Acá hay un corredor Manfred Bueno Pero vení vos adelante Que tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Voy yo No puedo A la puerta 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 Venga muchachos Eh Paso corriendo Hasta por acá Bueno Ya se termina Si Ya se termina Acá hay Una puerta O dos puertas Vale Yo veo una Eh Veis Eh Aquí Vale ¿Veis que esta puerta? Sí Es verde Vale Lo cual os sorprende Eh Es de madera Y veis que tiene Instalada Una talla De hierro fundido Que representa Una cara sonriente Y barbuda Tiene una Tiene una apariencia Así un poco Siniestra Y la puerta Tampoco Es muy Está pintada De verde O sea Es un verde Chillón Claramente No diría Chillón Pero ¿Se siente Mágica? ¿Tiene alguna Incripción? No No tiene nada Bueno La reviso A ver si hay trampas No veis Ningún símbolo Arcano ¿Tiene herramientas De ladrones? Yo tengo Mis propias Cuestiones No soy Proficient Con herramientas De ladrón Esa parte La hacía Marx Sí, sí Ah Esa es Mi Ah, muy bien Bueno Siempre saco menos Que mi percepción Pasiva Yo no sé Si tiene sentido Sos un Tipo Particularmente Distraído A la hora De revisar Esa es Es un tipo Muy atento Pero poco metódico Eso es lo que pasa Está bien Tiene mucho sentido Y mucha relación Con el personaje Es válido Está bien Bueno Abrí y hacemos el protocolo Bueno, no sé Y abro la puerta La mierda Bien Bien Pues abres La puerta Preparo de acción Tira una bola de fuego Vale Pues ves que acaba Ahí Un poco así Abruptamente Ah, hay un perrumbe Al final del paseo Sí Ves Unos Escombros Nada Eh Odio El mío Perdón Si quieren Llevarse esta puerta Capaz que vale Algo más Garus Especiales en puerta Yo vendo Mesa Ey Con tanta puerta Con tanta mesa Capaz podemos hacer Una carretilla Y llevarnos todo Nada más necesitamos Cuatro ruedas Y una carretilla No, no Ya se las preparo Eh Si me consiguen Las partes Para hacer una carretilla Les armo una carretilla En dos pedos Sí Está bien Nos echamos Todo el loot Yo creo que también Pero Tocamos todo el loot Y todos los pejotas muertos Piénsalo Bueno Hasta acá llegamos ¿No? Sí Pareciera ¿Nos queda algo Por revisar En este lugar? Hmm Pareciera que no Ahí en la sala De las quimeras Había una puerta más Tenís el sunflip Ah, antícoras Era antícoras Sí, de verdad O sea, estoy con Fullmetal Alchemist Pues quedaba El sur sin explorar Sí Qué tristeza Ah, este es el lugar Que se habían venido Chicos Bueno ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos volviendo A donde estaban las mantícoras? Sí Está muy lejos No me acuerdo Ni dónde quedaba Que alejando La pantalla Se llega Muy rápido Acá hay una puerta cerrada Por la que hoy pasamos Y ahora está cerrada Agaro lo voy a teleportar Ahí está No, no pasamos por eso Habíamos pasado por las de arriba ¿Ah, por la otra? ¿Estás segura? Ah, bueno Va, yo por lo menos así Bien Ahí va Ahí la vi Pues aquí tenéis dos puertas dobles Bueno Hace el protocolo ¿Están listos? Percepción Percepción Percepción, muchachos Percepción No olvides la percepción Sí, sí, sí ¿Qué crees que pide percepción? Lucio, no te entiendo No, no Vos no El otro Ah, ok Reviso la puerta Y es Abierta Lue ¿Cuál abrís? Izquierda o derecha La que estoy ahí Sería izquierda Vale Pues Básicamente Ves Como un cadáver Vale De un Lo que Bueno Te parece un Reptil Que está Pues ahí Boca arriba Con su lengua Arrugada Está colgando Y tiene las seis patas Rígidas en el aire O sea, está boca arriba Sí Y el reptil Ves que entre Sus extremidades Hay un orbe Hay un orbe Transparente Oh Entro Shining Bueno, abro la otra puerta Ya que estoy Observo el orbe Y Mark se me escabulla Entre las patas Y se mete ahí Corriendo A buscar el orbe Mientras abro la otra puerta En el momento en el que Mars Se acerca al orbe Y lo examina Pues Un segundito Esto es la sala 17b Creo que ya estoy muerto Ah ¿Por qué no me sorprenden Lo más mío? Vale Vale Tirarme todos a iniciativa Oh ¿Yo también? Porque Sí Porque Ves que Del cuerpo del reptil Salen Como unos 100 pies gigantes ¿Qué? Y te Y te van a hacer Un ataque sorpresa Bueno Malfred fundoso Muy rico todo Malfred 19 Che Alguno tiene una cuerdita Malfred 19 Yo tengo Sí, sí Yo 19 Ah Ya te vi ahí abajo Perdón Yo entiendo que tengo cuerda De mí No sé para qué la querrías Pero No quieren Atarlo a A No veo Tienes efectiva No quieres Atártelo a la cintura Te llevas con ventaja ¿No? ¿O no? Sí Esto es Sí 17 Vale Pues Entonces Tienen un Asalto sorpresa Lo que Lo que te voy a enseñar Ahora 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 vas a sorprender Cuantos pares Entre botas Ah Eso Me decía Mijaj antes De fajarme Ah Viste Joya Decía esto Pota O menos Sí ¿Sabes que es algo Generacional? Tiran los Cien pies gigantes A por ti Bueno Vale Y atan con ventaja Porque Te están flanqueando Esto es Vale Vale El primero Crítico Ya no tiro otra vez Bárbaro Rico Rico Te hace Muchísimo daño Te hace 7 de daño Vale Y ahora Hazme una tirada De salvación De constitución Ok Salvación De constitución Ah Tengo La herida Ves que Vale La superas Así que No ves que te pase mucho Y el El otro Fulano Con ventaja 19 Te doy Eh Sí Sí Vale Te hace 3 de daño Y tira la salvación De constitución Bueno No Y este Mordisco Pues sí que No es tan superficial Curiosamente O sea El crítico No te hace nada Y este sí Bueno Uy no 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 Olvida eso Bueno Sí es igual 7 más Más 6 Vale Rico 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 Te hace 13 de daño De veneno Uff Bueno Todo esto y vivo El daño de veneno Es también a la vida No es a las características Aquí solo a la vida A no ser Acá El veneno Es también un tipo de daño Y un estado Un gusto O sea No es que Envenenado Solo daño de veneno Solo daño de veneno Bien Vale A menos que Esta salvación Te haya cagado la vida Una maldición De la momia Si vos No La constitución Que pasaste Tranquilamente Podría significar Que ahora estás En condición De envenenado También Pero no es el caso Dirás Jesus No te sientes Envenenado Perfecto Oh no Me siento envenenado Salí de ahí Tarado Y lo curo De hecho tu palabra Sanadora es eso Es exactamente eso Bueno ¿Cuánto me curo? Barra R De Cuatro Tres Bueno Eso te curás Y healing word Es acción rápida O acción Es adicional Ah bueno Entonces Le digo eso Y doy un paso Adelante Y Pongo en Pose defensiva Vale O pose evasiva Más bien dicho Man ves que va a cargar Como un animal Ya tú sabes No entres en furia Medio Voy a parar Acá Parece que es la mejor Esperame Bueno Voy a Cargar acá Pegar dos ataques ¿Das? Bueno De hecho Es que no le das con el hacha Lo pisas Vale O sea Lo Es que lo Lo pisas Y le revientas Con tu pezuña Le revientas la cabeza Directamente Ya está Ya está Yes ¿Dónde te puedes mover? Si tienes movimiento Sí Creo que Podría hasta moverme A ver 10 5 10 15 20 25 30 Sí Y también Vengo acá Y le pego El otro Que sería con ventaja Vale Este sí que le das un hachazo Muy bien Y también lo revientas O sea Que Mark se comiera Uno daño de veneno Re gratis Sí Esto era solo para Me lo merezco Le hago Le hago Le hago A Mark Un Como un tate quieto En la cabeza Pero Pero con la mano Pero con la mano pesada Y le hacemos Una animalada De 25 puntos de experiencia Cada uno Bien 25 Esto es lo típico Que si llega a ir Manfred primero Lo hubiese avisado El El hacha Y ya está No Pero decimos que Al final el hacha No brillaba Ya ya Pero A ti no te pueden sorprender No Está bien Ese fue todo el combate No había al menos dos Eran dos Eran dos Ah eran dos Ok La experiencia ahora Es 10.408 10.408 Exacto Bueno parece que tenemos Una división de caminos Otra vez Una nos lleva Por donde ya está Ya estuvimos Y otro también Que onda Esperen Esperen ¿Qué pasó con ese orbe? Siga ahí Bueno Lo voy a inspeccionar Vale No Hijo de puta A ti te parece Que es un orbe Con Símbolos arcanos Entonces Pues Intuyes Que debe ser Mágico Bueno Reacciona De alguna forma Si me acerco Si te acercas No Bueno Lo agarro Vale Tengo un orbe ¿Tienes un orbe? ¿Cómo me la noto? Orbe mágico Orbe mágico Habitación 17A Sin identificar Esa cosa Podrida Y Muerta Me agrada mucho Así que Voy a quedar mucho En esta habitación De repente Ahora están saltando A la luz Todas tus Cosas Mujeriles Me gusta esta cosa Podrida De verdad De verdad Siento que Me acudí realmente Vosotros dos Veis Ante vosotros Lo que parece Un templo Con un techo Bastante alto De unos 60 pies de altura Veis a los lados Lo que parecen Esculturas A tamaño natural De Criaturas Petrificadas Y Ah no Perdón Eso lo veis al fondo Al fondo veis Criaturas petrificadas A los lados Veis Hornacinas Que Algunas Tienen esculturas Algunas veis Que se han caído Al suelo Y Así Nada más Desde ahí Bueno Guarda con lo que miren Chicos Parece ser un templo Entonces Si Eh ¿Puedo ver las Estatuas? Si a lo lejos ¿Puedo imaginar A que Culto Que culto Era el de este templo? Estas están Todas destruidas Y Alcanzas a ver Esto No No se ve nada Pues entonces No digo nada Bueno Sabes que Vamos a ser valientes Yo opino que Esta es la guarida De una gorgona Chicos ¿Una gorgona? Si Y bueno Vamos a ver Belgos Belgos ¿Tú ves que esta estatua Está intacta? Es la única Que no está rota Exacto Bueno Se la señalo a Garum Que siempre Y Te parece que está hecha Como de una piedra Negra reluciente Ok Tengo que ir a Me arruinando Para Inscrecer Para sacar mis conclusiones ¿Qué tiró? ¿Cuál baño recién? De una ¿Querés una Historia? ¿Religión? ¿Qué tiró? Fue al baño Ah No escuché eso ¿Qué tiró? Tirar religión ¿Dónde dijo Que se iba al baño? Dijo que se iba a Me arruinando Disfraz vampiro ¿Qué fue eso? Es mi prueba Para disfrazarme De vampiro Ok 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 ¿Dónde están Los personajes De ustedes A todo esto? Estamos atrás Tú Ah Me dejaste adelante Madre de puta Sí Fue como Che Ahí hay una estatua Que está bien Andá a mirarla Yo me quedo disfrazándome De vampiro Están siendo re malos Con Garun No, no No, no No sabes Desde ahí Donde estás No vas a averiguar Nada Ok Me acerco mucho Definí mucho Yo lo sigo Hasta el lado De la estatua Bueno Hagan como que Me moví Porque estoy esperando Que el programa Reacte Vale Pero sí No hay forma En el momento En el que Te pones a examinar La estatua Belgo se va a quedar Como por acá Mirando a estas Que están Sospechosamente Afuera de sus lugares Te pones a examinar La estatua Y de repente Ves que Que cobra vida Vale Ves que toma Toma la forma De un De un Pudding ¿Qué? Oh No 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 Y te ataca Bueno En fin Voy a dejar De lamentarme Ahora ¿Es un ¿Esto? Sí Que no Vale Iniciativas Caíste en la trampa Ay chicos Que bosta ¿Te reías De cuando yo Caí en esa trampa? ¿Qué trampa Lucio? Yo nunca me riría De vos Ah Eso es lo que diría Alguien que se rió De mi Bueno Belgos ahora Aparte de su apariencia Usual Tiene unos Dientitos de vampiro Medio Aparentemente ¿Arré? ¿Por qué? ¿Por qué pinto? Porque estaba aburrido Mientras vos jugabas Con las estatuas Pero como fue todo Muy apurado No llegué a A pintarme bien Y los dientes Quedaron medio torcidos Oh Qué pelotudo Jajaja 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 No voy que haciendo Jajaja 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 Chicos Protéjanme Me van a matar Un cien ahora No Tranquilo Yo me cargo Justo Contra un cien O no sé si puedo Hacer mucho Para proteger Permanentablemente Bueno Un segundito Voy a hacer todo lo posible Vale Manfred se va a correr Y va a esperar Esa bola de fuego Pero le voy a poner Esa bola de fuego Si no lo pueden Si no le pueden hacer daño Más traten de atraparlo Con una sábana O algo así Jajaja Tengo una sábana El libro de vampiro Incluye una capa Ridículamente grande Jajaja Ah bueno Espera Que no lo puse Joder No me decís nada Yo pensé que he ganado La cosa Ah mira Ahí está Ugly Motherfucker Joder un bosque Es el que sabe cosas ¿Por qué no nos contas Que le hace mal a este Bueno A todo esto Te va a hacer El asalto Sorpresa Bueno El asalto El ataque sorpresa Claro 18 te doy Eh Si Júpito Vale Pues Básicamente Ves que te Te toca Y lo cual Pues Te das un golpecito Que Ves que no te hace Mucha cosa Te hace 4 de daño Pero Te has golpeado En el hombro Y el hombro De repente Te empieza a escocer Muchísimo Si Y te hace 27 de daño De ácido ¿Qué? Viola Vale Eh Si se fuera yo Estaría muerto Tu armadura Es mágica Mi armadura Ya te digo Es de Mithril No sé si se considera mágica Es la que hace Que Que no tenga Desventaja En sigilo No me acuerdo Si es solo De Mithril Si es solo Solo de Mithril No No es Pues Tu armadura Tu armadura Hace Osea Tiene un menos uno A la Clase de armadura No me digas Porque te la acaba de De Corro Corromper Joder Corroer 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 Y se podrá arreglar Si Yo te lo arreglo Ok Ok Si pero No con un remendar Valdría Si si yo tengo esa Vale Ese fue el asalto Sorpresa Marsh Bien Eh Esa cosa no tiene forma ¿Verdad? No es Como una Masa Asquerosa Parece líquido Parece líquido Bien Entonces va un Thundermonger Capum Química 101 Es un as Así que es Conductivo Le das Claramente Bien Yo no sabía eso Ahí lo tenés Al ingeniero Ahí lo tenés Al ingeniero Yo soy mecánico A mí Preguntame De fierros Es verdad Es verdad No sé Cual flotan Las cosas Un segundito Un segundito De nada Ahora sentís Lo que sentía Vina Totalmente Se ve que es la verdadera Maldición de Rosas Es la verdadera Maldición de Rosas Igual Igual Nada que ver Esta armadura Es repita En comparación Con la que Vina Pero Y además Vina la perdió O sea Pum Vina la perdió Y casi la pierde Una segunda vez Vina la perdió Pobre Vina Es un santo Vina la perdió Cómo hago esto Esto es así Un segundo Porque la habéis liado Y aún no lo sabéis Muy rico todo Sí, sí Puede pasar Vale No hay forma de que la luz Que vemos Sea radial En vez de cónica Porque me vuelve Loco No puede ver Lo que hay Atrás tuyo Sí Y yo De pedo Me di cuenta Que me estaba Mandando re solo Hijos de puta Es como Ya tengo suficiente Esto en la realidad No quiero Rolear esto también Vale Y ahora Así Vale Pues Tras Tras el disparo De De Mars Veis que el pudin Se parte a la mitad Y ahora Sí, era obvio No No Pero Espera, espera Esto es lo importante ¿Son dos pudins Más chiquitos? Este es un poco Más pequeño Pero este sí El daño El eléctrico Eso no importa Bárbaro Ignorantes Hijos de puta Nada de electricidad Ni cortes A estos hijos de perra Nada de electricidad Ni cortes Nada de electricidad Ni cortes ¿Por qué me dijiste Hasta el principio De la batalla? ¡No me estoy sorprendido! ¡Meta fuego! Sí, sí Era Era válido La iniciativa Primera Era la de Marx Y Marx Siempre actúa De esa manera Así que es totalmente Válido Está bien roleado Sí Ahora Ahora que es el turno De Garum Garum lo puede retar Y decirle Pelotudo No le tires rayitos Ok Manfred Guarda este hacha Si manfred Va a mirar Pues Garum Te toca La puta madre Se me voy a curar Perdón Esto es O sea No se le puede hacer Ni slashing Ni piercing Piercing Sí O sea Yo les digo Nada de cortes Ni electricidad Hazme una tirada De naturaleza O si no No sabes nada De esto ¿No? Tiene sentido Joder No es Conocimiento general No lo enseñan En el colegio Sí Estoy de acuerdo Hoy en el colegio Del clan enano Chicos Si se encuentran Manfred Manfred lo cortaría En trocitos Manfred cree que si Es más chico Mejor Ok No Igual alguien más tire Por favor Bueno Voy a Yo soy un científico Tengo que darme cuenta De cosas Es el turno De Garum Igual No escucho En la vida Hablar de esto Yo estaba Simplemente Roleando Clay Y el conocimiento No quise Sobrepasarme Con tiradas Ni nada Por el estilo Era Válido Igual Lo que hacías Bueno En fin Sigue siendo Tu turno Nico Sí Me voy a curar Con un Curar de heridas De nivel 2 Por 15 Daños Si no me equivoco Sí Me curo 15 ¿Y algo más? No Es mi turno Porque si me muevo Yo ya no puedo hacer No me puedo Destrabar del combate Así que Me quedo ahí Vale No Pues Espera ¿Por qué no podés? No podés Hacer tu acción De movimiento Te vuelve a tocar a este Puede Pero la vez Me ataca la oportunidad Me ataca la oportunidad Me ataca la oportunidad Para, para Recuerdenme Como era entonces El disengage ¿Qué acción ocupa? No ¿Sabes qué? Mejor Si me voy a la mierda Me voy a la mierda Y no importa Que no me hagan el disengage Si quiere que me ataque Adiós Vale Te ataca Eso sí que no habré esperado Esto se quedó rolling the dice Hola Bueno Tu dado nunca salió Jesús Así que si quieres explicarme Como era lo del disengage Mientras esperamos A que la aplicación Disengage es acción Él no puede Ah, es acción Claro Él no puede usar Su curación es acción también Toma Claro Te doy Me recontradió Entonces te da Un golpecito en la espalda Que te hace 8 de daño Que no te parece que sea mucho Pero te empieza a picar la espalda Esto te hace Madre de Dios 22 Uy, me he morido Hostia Bueno, tenía 28 días después de curar 28 días después de curarme Y me cabió 30 Chao Joder Piso Che Pobre gato Tranquilo, tranquilo Nico, creo que Jesús no está conforme Con su clase en inglés Yo sabía que tenía que darle Ese reembolso Bueno, y tu armadura Tiene otro menos uno No, a la concha En el momento en el que llegue a 10 Me tienes que avisar Porque Se rompió Ok Vale Ahora le toca No, pero es un buen momento Pero hay unos Bueno No, no, Martin Esa pudo A la concha Le toca al pudin Que va a atacar a Manfred A ver si me va a pegar Toma También estoy sacando unas tiradas 17 te doy Sí, claro que pego Que no les peguen, ¿eh? Es el cadáver Te hace 6 de daño Sí Pero te empieza a picar todo el cuerpo Y te hace 18 Perfecto Vale Y lo mismo Tu armadura tiene un menos uno Perfecto Y si llega a 10 Me avisas Ay, chico Aquí hay cosas más que frees Vale Y este da aquí Ah, hombre, levanta Claro, mi rajá Este de aquí abajo Da un pasito para aquí Oh, no Y va a atacar a más Ya que No Es el creador Padre 16 a la CA No, no me pegas Menos mal Porque, Dios mío Qué bastas estoy dando Vale Eh, belgos Bueno, voy a usar No, no Voy a curar a Nico Gracias Arra R T Cuatro más Tres No es mucho Pero es lo suficiente Para que estés vivo No es mucho Pero eso en esto Y me voy a parar Acuérdate de que cuando te curas Empiezas desde cero ¿Estoy en cero? Sí Eh, estaba en menos dos antes Hizo cuenta de algo Entonces curate siete Ya está Ok Bueno, te curas cinco APG No sé No sé cómo funciona la curación Acá O sea, podés pasar de Positivos a negativos Normalmente O quedás en cero trabado No, no Eh Si te curan Empiezas a contar desde cero La curación Y estás tirado en el suelo Y ya está Ah, estás en cinco pilas Entonces, listo Cha Tengo que poner el Pronef este Que no sé dónde lo tengo Porque hice unos iconos Súper pequeños Aquí Bueno, voy a hacer Mi tirada De saber natural Sí, sí Se ve igual El simbolito Pasa que como es negro Queda medio Parece que es radical Garum ¿Por qué no se cae más un poquito? Es un lobito El Un perro Bueno, ¿qué dicen? ¿Van a cortárselo al fray? 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 Tomá, en la escuela del Underdark Sí contaban sobre cienos Por cierto, no sé si visteis Que a partir de ahora Los orcos Y los Elfos oscuros Ya no son malos Ah, sí Decidieron de repente No ser racistas Después de Cuarenta años De tomar a La gente en base a eso La hipocrisia Así que no quiero escuchar a nadie Diciéndole que el Goblin es malo Eso Racistas Goblin lives matter Sí 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 Goblin Bueno, entonces Belgos cura Darum Esa hace un adicional Y Me voy a mover Acá ¿Es válido ese movimiento? Sí Les voy a decir Lo que decía Nico En la escuela del Underdark Sí hay Si hablan sobre los pudines Les digo Che, no los corten Pudines Que con Sagrada Naturaleza 21 Alcánzano Sí, sabes que El daño Eléctrico Y Y cortante Genera nuevos pudines No son tan fuertes Como el original Pero En vida Pero En hostia sí Bien Bueno Entonces les digo Lo que decía Nico No electricidad Ni cortes Y No Lo miro a la mesa Por haberme salteado Esa tirada Por favor Lo miro a Marx Y le hago Le hago gestitos De Vamos Bola de fuego Este es el momento De que hagas tu gracia Y me pongo En posición evasiva Le recomiendo A Manfred Que se corra de ahí Tranquila Tengo todo bajo control Encontré el punto Bien Le recomiendo a Manfred Que se corra de ahí Y si puede A la pasada Sacarlo a Garum También Manfred Tu turno Bueno A ver Si Voy a Moverme Acá Y le voy a dar Ataque de oportunidad ¿No? Dos De hecho No Pero haces disengage ¿Por qué? O sea ¿No podés hacer eso? Si hago disengage Doy ataque de oportunidad No 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 Pero no te dejo Mover a Garum No hace falta Que me mueva Región Si no Hacer el ataque De los cuernos Tuyo Es Moviísimo Dios mío Hasta Me puedo mover más Si quisiera Acabas Acabo Ya está Ya está Vale Me da miedo Decir esto Pero Marsh Tu turno Bueno La bola de fuego Va a ir donde está Ese puntito rojo Ok Sigue ahí Prepárense Perro Estos son 20 Entonces no das a nadie Calc Calculate Muy bien Muy bien Muy bien Ese daño Vale No os lo vais a creer Pero estos no son nada ágiles Qué bueno Bueno este sí Curiosamente No No Ese era el grande Vale Y el pequeño El pequeño es Buf Jesús Dígame No vas a Zafar Todo esto Quiero que me describas Cómo esquiva Ese sieno Pues muy fácil Se agacha Se expande Claro Entonces Le quema La superficie Si está todo estudiado Yo no quiero ser Ese ingeniero Pero la inducción Es un fenómeno Superficial Tarde Tarde para ser ese ingeniero Despacio Entonces Al grande Le hizo solo 13 Y el otro Sí que Este lo veis Uy No puedo señalar Lo veis Super calcinado Y a punto de Sucumbir Está sequito ya Se está empezando a resecar Bueno Pensad igual La superficie Es mucho menor Cuando se achata Y cuando está todo Extendido Por eso La superficie es mayor No es menor Cuando se achata No si quiere ser la misma masa En más superficie Claro Pero Aumenta su densidad Digamos Lo que hace es como Achuparse Y aumenta su densidad Ocupa menos volumen Y por ende Tiene menos superficie Está bien Puedo creer en eso ¿Cómo hago para borrar Lo que escribí? Tenés que seleccionarlo Y borrarlo con delete Seleccionarlo con la flechita Vale Ganum No lo borraste Bien hecho Estoy en el rango de amenaza De alguno Es que se me robó Sí Es que se me robó ¿Qué pasó? Puedes dejar de hacer lío Lucio No ¿Qué pasó? Me borré mi toquín Muy bien Ah Lucio se pone la partida Es un pato que le iba yo Lucio Por Dios No Pero nada Acá pasa una cagada Bueno Retomando Estoy en el rango de amenaza De alguno Jesús Me cuesta darme cuenta Un segundito Que estoy Perdón Estás solucionando mi cagada Esa era la miniatura Que usaba Él Y tú tenías De visión 60 En la visión En la oscuridad Dark vision 60 Opa No recordaba Esa miniatura Yo no la veo No 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 tenés visión Todavía Ah Perfecto No sé si es la Ahora sí ¿No? Sí Perfecto Sí Más o menos No es un detalle tan relevante Pero ¿Sabes qué? Se lo mereces Te lo mereces Por borrarte Sí que estás en rango Aunque no se ve Espera Que te lo pinto Lo loco es que tiene La visión para atrás Pero De hecho Sí Estás No Solo estás en rango de uno Estoy en rango de uno Bueno Get the fuck out Yes Me voy a levantar Por lo que pierdo la mitad de mi movimiento ¿Me entiendo? Sí No sé cómo Sí es la mitad No sé cómo funciona eso Porque mi movimiento es 25 pies O sea Cuenta como si fueran Tres casilleros O dos Lo que me queda Siempre se rondea hacia abajo Ok Bien Uso La acción de destrabar Y retrocedo El resto de mi movimiento Que son 10 pies Eso es todo Mi turno Vale Te queda acción adicional Si tienes algún conjuro De palabra sanadora O algo así Tienes que moverte Un poquito más Nico Me parece No puedes Sí Hasta ahí Ahí va A mí me vendría bien Una palabra sanadora Sí Pero me voy a curar yo Está bien Este es el nuevo Garum Un Soledad Está bien Bien Entiendo que es un D4 más 5 Si lo uso en nivel 1 ¿No? Sí Tiro el D4 Y le suponemos Más 4 quiero decir Porque tengo 18 En cuido Bueno Me cura 8 vidas 8 vidas Buen Buen dado Vale Pues le toca A los Pudding Vamos a borrar esto A ver si no la leo Vale Vale Este se mueve aquí Y va a atacar a Belgos Aunque no le va a dar ni de puta coña Estabas esquivando ¿no? Sí Sí, sí, sí Me moví Luego curé a Mars Creo Ah no A Nico Con 17 te doy Esquivaron No De la que te has librado Y este sigue atacando a Mars Y este sigue atacando a Mars Como último Estartor Rico 20 Y falla Uff, mira Para ese 25 ¿De qué fue? De atacar con desventaja De la desventaja Ah, menos Vale Qué bueno, boludo Qué bueno, por favor Belgos Si veo casos con... Si veo crítico uno de estos, boludo Se duplica en el daño, ¿no? Igual el único daño que... Se duplica todo menos los modificadores Todo se duplica Ah, el ácido también El ácido son tías de daño Y se duplica también Yes Sobre todo el ácido Ese crítico te va a pegar Y tranquilamente te podías morir, boludo José, vamos a simular un crítico de ácido Qué loco Vamos a simular un crítico El ácido en un par de dados en la mesa ¿Qué hiciste tan ridícula? Es no solamente el ácido Falta el golpe Sí Sí Que son 2 de 6 más 3 Claro Bueno, sería... 52 No, 52 Mataba cualquiera de vosotros No, no 3 Bueno, sí Ahora sí Pero... Bueno Pues, Belgos Tú tú no sé Eh... Rajá Rajá sí me dejás tirar una bola de fuerza ¿Te parece? Te vas a poder mover vos Ah, vos podés moverte, ¿no? Sí, sí, yo me pongo ¿Estás seguro? Yes Bueno... Bueno, entonces uso todo mi turno para alejarme No, no puedo ver la barra de vida ni el nombre de... Ah, perdón Sí, todavía eso no está Eh... Me puedo mover... Me puedo mover normalmente, ¿no? Si uso todo mi turno Eh... Si usas la acción de... Si te puedes mover normalmente Pero solo 30 pies Si usas la acción de destrabarte Dale Che, igual ¿Estás seguro, Lucio, que querés que me vaya? ¿Hace falta? ¿No podés tirarlo en algún lado que...? Eh... Sí, sí O sea, ahí Yo tengo que dar un paso nomás Si querés Dar dos pasos Hasta ahí estás en los 20 pies Si das un paso Para atrás Ya queda fuera del radio Está bien Entonces, me voy a mover ahí Entiendo que usas destrabarte Si Para, no, no No tiene sentido hacer esto No, bueno, no Me muevo... Me muevo a hacer entonces ¿Usaste destrabarte entonces? Sí, sí Vale Ah Ya está ¿Verdos? Eh... ¿Sabes qué? Te voy a tirar una curada Al pasar por las dudas Porque te vas a morir Si no... Hey Ya casi muero tres veces Y todavía no me voy a morir nunca Sí I'm a... Lucky motherfucker No es que... No es que sean unas super curadas Perdón No puse la música Hoy se me fue No me pasa nada Sí ¿Tiene sentido que te esté curando así? Me parece que no, ¿sabes? Bueno, no me cures No, ¿sabes qué? No, no le curo una mierda No, no Ignoren esa tirada Es que 5 pgs No sirven de mucho Y el... Y el... Y el healing ward es muy bueno Como para revivir en el momento Entonces Claro, sí Sí, como para revivir en el momento Cuando tenés la bonus action Y estás recontra jugado Como me pasó recién Manfred Es exactamente el tipo de situación En el que funciona Manfred Sí, perdón Había del baño Manfred Va a pasar el turno Vale Marsh Se disfrazía a vampiro también Bueno Yo tengo Nimble Escape Así que puedo Hacer una acción de movimiento gratis Y moverme a... A ver, espérate No, es como... Es simplemente que como acción adicional Puedes hacer Disengage No es lo que dije Dije esta acción de movimiento gratis Ah, bueno Sí, sí Acción de movimiento Lo que pasa es que No, ahora que entiendo un poco mejor Cómo funciona No es lo mismo Decir como parte de tu acción de movimiento Disengage Que como acción gratis Disengage Entiendo Bueno, es de movimiento No, es tu acción gratis O sea, vos no podrías... La acción bonus que usas Ya Claro, no podrías hacer la acción bonus De usar Healing Ward Bueno Me pongo ahí Como sea No, alejate más Alejate más Alejate más Sí Y sí Porque si no te van a ir a pegar a vos Ahí Dale Alejate lo más que puedas Ahí Yo creo que iba a estar bien Y tiro entonces la bola de fuego Aca Vale Y Va Tiki Bien Bien Bueno El grande se va a agachar Que le funcionó antes Uuuu 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 Bueno Gracias a que se ha contado con eso Y el pequeño Intenta agacharse también Y este la supera Y destate Pero No fue suficiente Y otro Treinta y dos Vale Pues Le pegas O sea Le das de lleno Sí Los tiré donde se iba a agachar Exacto Y bueno Pone toda la cara de enfadado Que puede poner un pudín No lo veis No lo veis muy bien Garum Bueno Omar Si quieres acabar De hacer cosas Eh No Yo no estoy Gracias Trata de liquidarlo Nico Ok Le tiro Un rayo guía Un segundo Que busco el ataque Aquí Ah No me diga Nueve Le das Ah Claro Aray Es un pudín Ok Eh A ver Estuviste a punto Esa es un dos La tirada Si 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 Cuál Haces veinte de daño Si Que buena tirada Boludo Tres seis Vale Rico rico Eh Algo más Eh Si Vivo Esa mierda Si Lo veis A punto De Desuncruir Que duro que es La puta madre No bueno Retrocedo más Corre Vive Corre Eh Tres Tres Cuatro Cinco Bueno Todos mis movimientos Me voy a la miedo Cagándole Che Como diría Che Y Que onda el daño radiante O sea El spell parece efectivo Al menos Si Si Ah bueno El paso es que No se le ve el icono Porque está aquí en una esquina Pero si El próximo ataque contra ese objetivo Tiene ventaja Algo más Si No Este es mi turno Vale Pues Vamos a ver Le toca a él A ver Realmente Voy a tirar Porque le habéis hecho tanta hostia a los dos Vale Uno Dos Tres Va por Garun Y cuatro Cinco Seis Va por Mars Pues a por Mars Que va No Si Si Por fin No me voy a morir Yo Ah Pensé que te podías alejar Con sus últimos Con sus últimos Con sus últimos No Pero Falla Si A ver Las tiradas que tuve en el principio De este combate No tuvieron shade Belgus ¿Qué dicen? ¿Lo pincho? Si Vos sos el experto en si Enos Así veo que Te di ¿Tú crees? O sea ¿Te parece que con Con soplarle Ya está Bueno Entonces Antes de decir nada Vamos a hacer la tirada Si no La próxima Le tiro un chumbazo Y listo Bueno Muy ágilmente Belgus Saca su Su Suelto que lo pincha Y lo vuelve a guardar Rápido Y veis que se Tipo Lo pincho Si, 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 si Como si fuera un globo S, K, S Más rato Ey, yo te dije que lo liquides Si no me hiciste caso El domador de sienos El domador de sienos El domador de sienos Vale Bien Enterado Más frae de isho Por su ausencia Nada En 1683 Madre mía Si señor Me podía haber bajado A dos o tres Si Si Verás Me marido Que le empecéis a tenerle Respeto Al mago loco Si Bueno Yo inmediatamente Voy a empezar A remendar mi armadura El respeto Para otro tipo de hombres O de goblins ¿Querés que te tire un remendar? Por favor Yo lo puedo hacer para A mí mismo Bueno Bueno, tenés que remendarte el tuyo Tal cual A mí no se me rompió nada Nunca me pegó Ah, no No, no Cierto, cierto, cierto A Manfred Manfred Yo te remiendo Mi buen amigo Gracias ¿Qué tirada es remendar? Es una tirada Es un spell remendar, capo Es un remendar Remendar es un country Level 0 Sin tirada necesaria A menos que el master Diga lo contrario Bueno Estás curado Manfred Bueno Me curo a mí mismo Por otro lado Eh Luego Dos curaciones De nivel 1 Bueno Os llama la atención Que las estatuas De criaturas Bueno Perdón Las criaturas petrificadas Son claramente Un humano Un semi-orco Una elfa Dos medianos Y hay también Seis monstruos Hay dos cobles Tres goblins Bueno A lo mejor Exacto Ya se jodió Que me he denunciado Muchos de cobles Y veis que hay Un carroñero reptante Que tiene como una Corona de cobre Uh Cobre ¿Dónde? Que está colgando De sus tentáculos Pero la estatua No es de cobre ¿O sí? No, no, no Es la corona Esa que tiene Bueno La inspecciona Con cuidado Le grito A la pasada Con cuidadito Que está muy caliente Debido a Pues no sé Dos bolas de fuego Si estoy caliente Con las bolas de fuego Yo opino que estaría De rendida Pero bueno A ver ¿Qué hago? ¿Para inspeccionar La percepción? Hace una tira De investigación Y así ya te digo Lo que puede valer Ok Pero che Nunca me salió Bien A ti te parece Que puede valer Como 75 piezas de oro Bueno La Lo agarro Es una corona de cobre Con seis puntas De malaquita Con forma de Cabezas de flecha Ok Después lo voy a investigar Más Eh Corona De cobre Apunta ahí Lo que te dije Que vale Y así 75 ¿No? Si Pisas de oro Si Bueno ¿Vergos? ¿No ves nada más Por acá? No pareciera ¿No? ¿Quieren que revise Alguna parte? ¿Reviso las paredes? ¿El final de la educación? Esto era un templo Dijo Eh ¿Hay Alguna pista De a qué dios Está dedicado? Si Tiráis a Bueno De hecho Garum A ti te Parece O sea Aunque Están Destruidas Muchas Muchas estatuas ¿Tú crees que da un templo Dedicado a Gondh? ¿A Gondh? ¿En serio? Correcto ¿A quién? A su dios A Gondh Que es mi dios De hecho ¿Qué es el dios? El dios De las invenciones Ah Podría ser un dios No Podría ser Tu dios Bárbaro Dame tu dios Bueno Me pongo a Sacar De las conclusiones O sea Trato de Ver si El templo Es Activo Me Particularmente Si tiene algún archivo Por ahí Dando vueltas Que pueda Decir Qué es lo que pasó La gente De Gondh Es Bueno Tiene como ese hábito De anotar Absolutamente todo Es metódica Si Te parece Que si pudo haber algo Fue hace Miles de años Y no queda nada Y si quedaba algo Se ha quemado Si De repente Estoy bastante resentido De la cantidad De vuelos de fuego Que tiramos allá Voy a mirar A Marx Y Yo Hacerme una tirada De naturaleza Ok Cuando me mira Estoy sacándome Una mugre de los dientes Con la punta del rifle Lo veo haciendo eso Todo lastimado Y pienso Para mis adentro Tu puta madre Me va a curar A este hijo De puta Debido a las estatuas Crees que el reptil Muerto Que había en la entrada Pues Debe de ser un basilisco Ah Ok Y Estas estatuas Digamos Parecen Tienen alguna Inscripción de Gond Parecen tipo Eh Seguidores de Gond Tienen una medalla O algo por el estilo Las estatuas Si O sea O sea Te parece que están relacionadas Con todo el culto a Gond Pero no alcanzas a ver Nada en concreto Aparte de Ok Bueno Mucho juego con estas estatuas Gente Me parece que son Criaturas Petrificadas Ok Estaban hechas mierda igual ¿No? Si Si no Pero siguen siendo Restos mortales O sea Esto idealmente Habría que enterrarlo Pero bueno Si querés Podemos derrumbar La habitación Y quedan todos Enterrados a la vez Si Te voy a romper La cabeza De un marido Ey Que poco pragmático De tu parte Si No Vamos a dejar Este lugar en paz Ya está bajo tierra Ya está enterrado Vámonos a la mierda Bueno Yo solo quería ayudar Les digo que Creo que ya No nos queda nada Por investigar En este En este piso ¿No? Podemos descender Al siguiente ¿Sabemos como descender Al siguiente piso? Si Si Al sur hay que ir Sabéis que No sabéis nada más Habíamos visto igual Una escalera O yo estoy loco Me había llegado No Quedan un par de lugares Ahí Ahí llegamos Como Como por esta zona Donde están marcando Ahí No había unas escaleras Que bajaban Que decidimos O que intuimos Que era para seguir bajando Por acá En realidad Hay lugares Donde no 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 ¿Cómo se dice? Exploramos todavía Y acá Me parece que hay una puerta También Vamos por allá Y esto también Momento Momento Antes de seguir ¿Les parece que este templo Es un buen lugar Para tomar un descanso? ¿Descanso corto? ¿Descanso acá? Sí, yo creo que sí No Para curarnos un poco Codigo Cualquiera de los dos Descansos me viene bien Sí, sí Suena como un plan Yo diría unos cortos Si nos tomamos uno largo Recupero los spells Pero prefiría Limitar los dos descansos largos A cuando vayamos Hasta la tarde en realidad Tengo un descanso largo Y estiraros ahí ocho horas ¿Cómo, cómo? Un descanso largo Y estiraros ocho horas ahí Claro Sí No suena muy sabio Pero Para un descanso corto Yo estoy Bueno Vamos con un corto entonces Bueno, entonces ¿Cómo era la movida De los puntos de golpe? Podés agarrar La cantidad que vos quieras De hit dice Y usarlos para curarte Vale Por Dios O sea Tienes hasta cinco hit dice vos Un segundito Quietecitos No sé si me apresure en tirar Si me apresure pues ignorar la tirada Vale Cuando estáis lleváis una media hora Ahí parados más o menos O sea que no nos pegamos una goma ¿Veis como Tres carroñeros ¿Cómo se llaman estos? Andantes O Reptantes Reptantes Aparecen por el techo Como muy hambrientos Y iniciativas Creo que maté a sus hijos Lo que vimos recién No Visteis uno En piedra Por aquí Me encanta Hay aquí una persona Que debe de ser Sí Nico Que no me sale el icono Vale Dieciocho iniciativas Más un veintiuno Manfred un siete Y belgos un dieciocho ¿Se vienen acercando rápidamente? Sí Ah O sea no hay tiempo de preguntar No hay tiempo de preguntarle a Garum ¿Qué onda con esas cosas? Ah, hace tu gracia Bueno Pará, no los veo ahora ¿Dónde están? ¿Ustedes están viendo los Cuestiones, ¿verdad? Belgos los escucho Por aquí Ah Ah, no lo llegan A ver Les digo entonces Se acercan desde la puerta Unos bichos Ahí están A ver, los escuchaste Sabéis que están aquí Ah, es que te tengo que girar el bicho Sí, eso es lo que había dicho Hace un rato Pero bueno Tampoco era súper relevante Bueno Yo voy a tirar una bola de fuego acá Sí, a la mierda ¿Qué onda? ¿Tenés infinitas bolas de fuego, Lucio? No, tengo seis por día Ah, son bastantes bolas de fuego Sí No, no son bolas de fuego Y va una bola de fuego 35 Vale Un montón de seis y cinco Muy bien, Lucio Empiezo de izquierda a derecha Fallan Superan Y fallan Entonces Buena tirada, Lucio Gracias, gracias Vale Vale Uy Le di a Jim en lugar de daño Vale Pues hombre Este y este Los churruscas muchísimo Y no los ves nada bien Pero este está Bastante correcto No Quiero ir más Eh, no Paso Belgos ¿Cómo la ven? ¿Vale la pena gastar recursos en estos bichos? ¿O les parece que los van a destruir muy rápidamente? Eh, yo no tiraría furia, por ejemplo Bueno Oh, mierda ¿Me perdí algo? ¿Qué pasó? No, no, no Estoy considerando algunas opciones Eh, yo me voy a mover hasta ahí ¿Quién viene después de mí? Nico Sí Nico y Manfred Eh Ay, coño Mierda Ahora Gracias Me olvido de decir ¿De qué? De la música Ah Bueno, me voy a mover hasta ahí Voy a entrar en En posiciones evasivas Y voy a usar Inspiración en alguno de los dos chicos No sé quién la prefiere Eh Tiene buena Si se ama o no Yo la tomo Bien Inspiración en Darum Postura defensiva Moverme hasta ahí Pues Garum Te toca Bien Yo ¿Yo sé algo sobre estos bichos? Que tienen veneno Que tienen veneno Odio el veneno Y Suponete ¿Tienen alcance? Por ejemplo Sin tirada No te lo digo Pero Sin tirada Ok Voy a tirar No No, no lo sé En fin No lo sé Rick No lo sé Rick Exactamente Bueno, me muevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Voy a preparar la acción Para el primero que se acerque a mi rango de amenaza Darle un martillazo Ok Ok Esta es mi turno Vale Vale Ok 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 Vale Ok Puedes pegarle a este Bien Eh Segundito, Warhammer, el primer ataque de martillo que hago en toda la sesión, he subido el gusto de mí mismo. Ya le has tirado un hacha vos. Pues no fallaste. Vale, Belgus, como te están flanqueando, no tienes ventaja. Entonces, te... o sea, es que no te van a dar ni de puta coña. Bueno, ves que te lanzan los tentáculos. Vale, te doy con uno. Uy, pegan con más ocho estos hijos de mí mismo. El que tiene con el tentáculo te hace tres de daño. Y hazme una tira de salvación de constitución. Creo que está AFK nuestro amigo Belgus. Sí. Ah, vale. ¿Crees que tire por él? No, esperamos. Vamos. Perdón, ¿con 22 le pegó? Sí, lo puso ahí. Ah, sí, justito. Perdón. Vale. Pues ataco a Garum. Primero con los tentáculos 18, la cea te doy, creo. Sí. Sí. Seis de daño. Bien. Y tira de salvación de constitución. Es por veneno, así que creo que tienes cosas, puede ser. ¿Ventaja? Creo que ventaja por ser enano. Sí. Sí, sí. Y también tengo resistencia a veneno en caso de que este daño sea de veneno. Ajá. Eh, sí. Entonces tres de daño nada más. Ok. ¡Vamos! Vale. ¿Pasaste? Sí. Superaste. Y por último te va a intentar morder. Y joder, te doy. Sí. Y te hace seis de daño perforante. Ok. Y a ver si viene Belgos. Bueno, lo voy a atacar con los dos mordiscos. El primer tipo falla y el segundo falla. Y es que 22 de cea es muchísimo. Sí. Sí, un montón. Es un buen tanque. Bueno. Queda que haga una tira de salvación por veneno. Manfred. Ok. Manfred. Se va a acercar. Y le va a pegar dos roscazos. ¿Pegó? No veo. Nada más. Perfecto. 16. Vale. ¿Sigue en pie? No. Le corta su cabeza churruscada. Bien. Y ahora me muevo hasta acá. Y lo sacudo de vuelta. Y lo sacudo de vuelta. ¿Le das? Creo que pega. Y nada. Este ataque no fue tan efectivo. Qué barato. Marsh. Bueno. Eh. Yo voy a rescatar a mi buen amigo enano. Así que voy. Es un Marcelo. Uno. Dos. Tres. Tuk. Y le disparo a este buen sujeto. Con un Thundermonger. No sabemos nada de cómo reacciona la electricidad, ¿no? No. Bueno. Va a haber que ver igual. Vale, papi. No creo que seas a dividir tan bien. Eh. Nunca sabes. Vale. ¿Le das? ¿Volví justo a tiempo o me perdí todo un turno? Te pegaron. Perdí todo un turno. No. 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 Lo destruyes. Vale. ¿Me pegaron o intentaron y bajaron? No, no. Te pegaron. Una vez. ¿Dónde está esto? Que te hice tres de daño. Daño de veneno. Y me tienes que hacer una salvación de constitución. Vale. Pues te toca, Belgus. Luego lo que pasó es que más corto la cabeza a uno, más frío a otro y... Y nada más. Ahí. Fah, sacaste más de 22 en dos veces. Sacó 22 dos veces. Había... Alguna vez iba a pasar. Jajaja. Sí. Eh... Yo me puedo mover alrededor de este bicho, ¿no? Todo lo que quiera. Sí. Sí. Ahí, no. Sí, buscar el plancheo... Ah, res. Jajaja. Tres. Cuatro. ¿Qué se está comiendo en Yogur? Yo. Jajaja. 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 Bueno, me voy a ir hasta ahí y voy a usar Visual Hockery. Debería hacer algo para que salga el Visual Hockery solo. Capaz. Bueno, ya voy a ver cómo funciona eso. Después lo hago bien. Bueno, fallé. Bueno, recibe cuatro daños... Psíquico es, como se diga. Che, ¿me restaste la vida o no? No, no me restaste la vida. Ahí está. Ah, ¿tiene que hacer una salvación o no? Sí, saqué uno. Ah. Bueno, entonces su próximo ataque es con desventaja. Y tiene cuatro daños. Listo. No sé si llegaremos. Garmo. Me refería a que Belgos tenía que hacer una salvación. Sí, sacó un 20. Ah. Sí, sí, ahí está, ahí está. Eh... Bueno. Voy a aprovechar la nueva posición ventajosa en la que estoy. Voy a probar a atacar de nuevo. Eh... Vamos a ver... ¿Usaste mi inspiración? No, sí. Perdón. Eh... Y no creo que vaya a hacer falta. Eh... Por las dudas, usala. Dura diez minutos, así que... Si vamos a descansar después... Ah, dura diez minutos. Bueno, está bien, la uso. ¿Qué dado es? Es un D8 a la tirada que quieras, básicamente. Si va a pegarle... Bueno. Veintiuno al ataque. Le das. Tiriciste dos de daño, nada más. ¡Ja! No, no. Ah. No, dos es lo que le suma con la inspiración. Siete es el daño. Siete es el daño. Sí. El daño también fundó. Curiosamente. Sí. Aquí está, que estoy teniendo ahí, boludo. Vale. Lo veis gravemente herido. Y se gira. Bueno, se gira, no. De hecho, va a atacarle a... A Garum. Aunque... No, este estaba atacando a Belgos. Va a atacarle a Belgos, aunque... Un poco... Misión imposible. Falla. Y el mordisco... Falla. Manfred. 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 De hecho, esto está aquí. Le pego por la retaguardia. ¿Me das? Vale. Le haces una herida... Muy fea. ¿Pero se mantiene en pie? Sí. Ah, bueno. Pero... Muy fea, muy fea. Y le vuelves a dar. Igual... Estos bichos que parecen tan terribles no son. Yo los considero experiencia gratis. Y lo... ¿Qué? Lo revientas. Que va a estar tan difíciles. ¿Me bajé los tres yo? Sí. Sí, no. Yo bajé uno. Ah, está bien. Digo, Manfred cree que no es un buen lugar este para dormir. Jajaja. Eh... Y... Dice que habría que ir... Ir acá arriba... A descansar. ¿Dónde está acá arriba? De dónde están las... Estoy marcando con... Ah, sí. Eh... Se ve como un buen lugar ese. ¿Qué hay ahí? No, ahí... Fijate que hasta tiene baño y todo. ¿Dónde habíamos descansado? ¿La primera vez o no? No sé si la primera vez, pero creo que alguna vez descansamos ahí. Eh... Eh... Bueno... Vamos ahí entonces. Zona bien. ¿Nos llevas vos, Jesus, o vamos? Por... Eh... ¿A tu bien, perdón? Ahí estoy. Ahí tiene que nos ayuda un poquito. Acá. Llego un Uber al master. Ay, es que se me ha hecho. Se me ha ido toda la mierda. ¿Te muestro nuevo? Ah, ahí. Eh... Me voy a enseñar, perdón. Ahí. Ah, vale. Ahí va. Jesús, ¿viste que a la maldición de Strat también van a toquetear a los Vistani? No. No. ¿Qué? Sí, van a revistar la maldición de Strat para que los Vistani no sean más gitanos. Claro, sí, o sea... Buenísimo. Sí, eliminemos cualquier rastro cultural de cualquier tipo en cualquier cosa. Auregio. ¿Por qué? No... Bueno, no importa. En Magic banearon un montón de cartas solo por ser, entre comillas, racialmente ofensivas. Un montón. ¿Ustedes conocen Community? Sí. No, ¿qué es? En Netflix bajaron el capítulo de E y D, justamente. Nooo. Porque hay una parte en la que Chang se distanza de Draw. Sí. Y está pintado de negro, sí. Y está pintado de negro, sí. Y está pintado de negro, entonces... Es verdad. Flashank es como eso, como... O se están poniendo más extremos con pelotudeces. Encima es justo Community, viste, que es como una serie re consciente de las problemáticas sociales y eso, no es como... Pero bueno... Sí, sí, sí. Bueno, completéis el descanso corto. Sí, genial. Eh... Bueno, acuérdense de sumarse este bonito dado de 6 a su vida. Ajá. Ese ya... Así... No, eso es si gastáis dados de golpe, incurados. Bien. Ok. Somos level 5, así que tenemos 5-2 de golpe. ¿A cada dado o solo al primero le sumamos eso? A la tirada total le sumas 3, ahora. Ah, bien. 6... 9... Sólido. Tirada promedio. 1, 2, 4... Ese más 3 está mal, creo, de Manfred. Yo creo que sumo 6. No, porque... Belgo dijo que es... Ah, está bien. Me faltan los 3 de mi construcción. Claro, eso... Ahí en la tirada tuya vos tendrías que poner tu con. Y después le sumas 3 más de la música de bardo. Quedé justito full HP habiéndome gastado un solo dado. Estoy contento. Entonces, era el dado de golpe del nivel más la vida, ¿verdad? Perfecto. Entonces... ¿Y la vida se suma una vez o dos veces? O sea, por cada dado se suma la vida. La constitución por cada dado, sí. O sea, que ahí Sai debería sumar... Ah, igual vos tiraste mal, ¿no? Tiraste otra cosa. No, está bien, ahora tengo que sumar 3 más. Pero... En realidad debería sumarte más, porque vos no tenés... Te tiraste dos dados, o sea, que sumás la constitución dos veces. Exactamente. Esto sería... A mi tirada serían 2 de 12 más 9. Exacto. Así quedó full video. Regio. Bueno. Vamos para el sur. Voy a gastar un dado más, si no se ofenden. No, por favor. Por favor. Por 4 de vida. Sí, por 4 de vida, pero bueno, me curé 6. No era tanto. Para estar. Vale, a ver, os voy a ayudar un poquito. que nos queda un poquito más de media hora. Os queda sin explorar... No explorasteis todo por aquí. No estoy viendo. Aguantad que nos alejamos, aguantad. Un segundito. Ahora sí. Por aquí no explorasteis todo. Ok. Y os queda el sur. Y un poquito de... Y un poquito de por aquí. Por donde estaba el... Aquella estatua que Garum escuchó... No. Que más escuchó cosas. Os queda un poquito. Bueno, entonces revisamos la sala esa. Que está cerca. Os teleporta ahí. Por favor. Vale. Gracias. Quick travel. Ah, el weón fast forward. Es que se movió. Y entonces se me movió a mí. Vale, ahí va. Mala mía, mala mía. Me estaba moviendo yo y... Cuidado porque se vuelve loquísimo. Y... Os teleporta a sabidios dónde. Ah... Te suma mi movimiento y el tuyo. Y yo manda la mierda a ellos. Sí, sí, claro. Ahí quedé. En efecto, ahí quedé en un lugar medio random. No, bueno, móvime vos, móvime vos. No toco más nada. Ja, 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 ja. Por favor de chabón. Atravesaste la pared. Quedé... Sí, buggeé... Muy de jueguito. Buggeé la textura ahí que quedé atrás del... Afuera del mapa. Vale, pues aquí os queda una puerta sin abrir. Ah, muy bien. Bueno, es revisado. Un segundito que me van por teléfono. Mic off. Yes. Yo me subo al trono... Y me aposto ahí. Chicos... Fue una semana larga así que si me disculpan me voy a armar. No, pero... No, por favor hermano. Eh... Ok. Eh... ¿Ya fuimos teletransportados o se me colgó Rolvin? No. Definitivamente se me colgó Rolvin. Publicidad. No, ahora... Ahora sí veo, ahora sí veo, ahora sí veo. Bien. Bien. Bien, la puerta es revisada. Sí. Yo estoy apostado ahí y listo para el protocolo. No. Ok. Se me quedo en la retaguardia. Obvio. Vale. No te parece que hay nada, la abres. Ya. Intento seducirla ya que estoy, porque ahí salieron dos tiradas. Jejejeje. No he conocido las tiradas. Vale. Te restriegas contra la puerta. Y la abro de una manera muy sensual. Exacto. Ok. Vale. Cruzo las piernas yo. Escucháis el... Como una... Si hubiese algo... Algún fueguito encendido por aquí. Bueno. Recuerden que Belgos todavía tiene apariencia masculina y aparte ahora tiene unos dientes de vampiro mal puestos. Ah, bueno. Igual me caliento un poco. Jajaja. Jajaja. Bueno. Les susurro. Hay alguien del otro lado. Vamos con cuidado. Y hago eso un poco con cuidado. Mars coge su varita, supongo. Sí. Estoy listo para la acción. Hasta ahí. Hasta ahí. Cuidado cuando te cojas esa varita de bolas de fuego. Por favor. Vale. Pues así desde ahí... Ves... Un farol encendido que descansa sobre un baúl de madera. Sí. Vale. ¿Te parece que el baúl tiene... Tiene pintados imágenes como de payasos? Jajaja. Ok. Ves una alfombra circular... Y... Y una cama. No parece ver nadie, ¿verdad? No te parece que haya nadie. Bueno. Me acerco unos pasos más... Y cuando veo que no hay nadie... Entro diciendo... Hola. ¿Hay alguien en casa? Vale. Aquí ves que hay un biombo de madera, ¿vale? De hecho... Ah, ok, ok. Esto está mal. Esto sería... Tal que así. Habitación chica y Marx adentro... No... Perfecto. Bueno. En efecto digo... Buen día, hay alguien en casa. Pues no responde nadie. Debe ser porque están buenas noches, digo yo. Jajaja. Miro para atrás y digo, bueno... Sea la hora que sea, parece que no hay nadie. Eh... Bueno. Me acerco... Y reviso... Bueno, ¿sabes qué? Me acerco y abro el... Corro el biombo. Lo corro un poquito. Vale. O sea, ves que hay restos de ropa de mujer, pero no... No hay nadie. Ah, pa... Eh... ¿Hay algo que llame la atención? La cama... La cama está deshecha. Reviso la cama. Esto es muy sospechoso. La cama... No está caliente... Pero tú crees que fue usada... Recientemente. Está caliente, pero... No está caliente, pero fue usada. O sea, que había un no muerto arriba. Ah. No, capaz que... Capaz que... Nada, boludo. Vale dos horas. Se va el calor de la... Claro, p***. Aguantá. Bueno, déjame sacar conclusiones. Es un lugar abandonado, Lucio. Eh... Lleno de puertos. No, no, no. Yo tengo una idea de quién pudo haber vivido acá. ¿Quién? La niña rata. Ah. Es probable. ¿Qué es eso? Tal vez. Bueno, y con S14 en percepción, ves que la alfombra... Tiene pisadas... De... Bastante grandes. Como de, imagínate, un 48 de pie. Bueno, usáis esa medida igual los argentinos no la usáis. Un 48 europeo de pie. Si no, nosotros nos usamos... Es como Ariel, más o menos. La pata de Ariel. Creo... Creo que sí. Creo que es la misma en Argentina que en España. Tal vez no. Bueno, podría no ser. Bueno. Un... Como si Michael Jordan hubiese pisado ahí. Está bien. Está bien. Y... Lo que te sorprende es que... Debía de pesar muchísimo. Lo que puso... Pero esas pisadas no son de la niña rata. Exacto. Claramente las pisadas no son de la niña rata. Corro a la alfombra. Vale. No... No ves que haya nada debajo. O sea... Ah, vale. Yo voy a tratar de identificar la especie a partir de esta huella. Vale. Hazme una tirada de... Necesito investigación en este caso. ¿Investigación? ¿Acá? ¿Perdón? Me pregunto a alguien. Yo... Existe ayudar, ¿no? Acá en Quinta. Yo puedo ayudarlo en su tirada. Le puedes dar ventaja. Sí. Ah, eso. Te iba a decir. Seguro que existe porque uno de los rasgos del Shack of All Trades es que no puedes usar... Ah. Para... Ayudar. Así que no sé bien cómo funciona, pero existe. ¿Un Sharsho también o... Ya está. Tiene ventaja. Tienes que tirar algo relacionado. Eh... Investigación. Vale. Eh... Garum, ¿tienes ventaja en la tirada? Sí. Un segundito. Eh... Estoy empezando a pensar que yo te tendría que haber ayudado a vos, pero bueno. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Puta madre! ¿Os parece que Alguna especie de constructo Uy va, que la he liado aquí Alguna especie de Esto no lo quise hacer, disculpad Alguna especie de Constructo pudo haber Hecho esas huellas Pero los constructos no duermen Así que esto es raro No, pero sus dueños Normalmente sí Perdón por abusar Si es que es un abuso, pero ¿Puedo hacer una tía para saber sobre constructos? Ya sabíamos que Había un constructo que nos atacó Acá En el salón de las mandrágoras Sí señor, mandrágoras Quimeras Mantícoras Casi Y Que había un ítem Que hacía que Estaba bindeado a un ítem Por ahí acá Está el ítem de Bueno Hay que dejar de ser unos cagones Y revisar ese cofre Todo lo que voy a decir Ah, es cierto que había un cofre Sí, sí, yo lo reviso Yo los perdí a ustedes No sé dónde están Seguimos al mismo lugar No, no veo sus tokens Porque no estás ahí Es aquí Bueno, el cofre y la lámpara son revisados Vale Tendréis que quitar el El farol de encima del cofre para abrirlo Sí, sí, por eso es que El cofre y la lámpara ambos son revisados Agarro la lámpara La miro Es una lámpara El baúl No te parece que esté cerrado Voy a preparar Voy a preparar un martillazo Para pegarle ese mímico En cuanto a rebelde Su forma de baúl Le alcanzo Le alcanzo la lámpara Al que esté atrás mío Y abro Agarro la lámpara Abro Ves que tiene Útiles para disfrazarse Así como una pequeña selección de trajes Y atrezo de teatro Todo de mujer Miro para el costado Y solo está Marx atrás mío Sí No estoy del lado tuyo O sea, Agarro está mirando para ti Y Manfred está mirando para ti Pero estás de espaldas Estás de espaldas Todos te están poniendo Cierro el cajón rápido No, no hay nada No hay nada Pueden Pueden Salir Y me pongo a guardar Has dicho lo exacto Para que nadie vaya a mirar Sí, sí, sí Y me pongo rápidamente A guardar las ropas ahí Insider En la mochila Yo creo que sería con desventaja Porque fue muy bueno ese bluff Pará, pará Si quieren hacemos tiradas De verdad El verdadero bluff pichanga Esa tirada De verdad De sus veinte Bueno Entonces Ese es mi deception Y este es mi sleight of hands Bueno Pues claramente veis Como empieza a coger ropa de mujer Y guardársela en la mochila Manfred está un poco No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, belgos? ¿Te estás engordando? ¿Te estás agarrando corpiños? Belgos ¿Te gusta la ropa de mujer? ¿Te gusta la ropa de mujer? Dios mío Hay una mujer ahí Estornudando mucho Sí, la está pasando mal La novia esa ahí parece No, no No es mi novia No, es Nasa Ah, es Nasa Sí Ah, está muy bien Mi novia está bien Está muy bien Esa rotura de cuarentena No, no Hace como tres veces Estamos acá encerrados En la habitación Demasiada información Sí, sí Bueno Le sonrío con los dientecitos mal puestos Y no digo nada Sigo guardando la ropa No importa Le agarro el corpillo más feo y horrible Y le pregunto si lo quiere Yo sí lo quiero Es mágico No Es mágico pero de una manera que no Extrañamente mágico Es una obra de necromancia Bueno, lo importante Tengo muchos disfraces ahora Sí Tengo más de los que tenía Ya no sé No sé ni cómo anotar tantos disfraces Podés poner disfraces en general Sí, me parece que voy a reducir todos los disfraces en un solo disfraz Algún Hola, Vinny ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien Ah, esa falta de auriculares sí se puede ver Sí se puede oír, mejor dicho ¿Cómo andan todos, Vina? Ah, no puedo sacarlo Bueno, ¿y la lámpara? ¿Qué pasa con la lámpara? Era una lámpara normal Es un farol No tiene nada Mi tirada fue muy mala Así que no puedo dar Soplo la lámpara La apago Vale Esto se va a descontrolar La has roto ¿La lámpara? Sí, tengo un wish ahora Deseo tener más clase de armadura Che, algo pasó ahí con la lámpara Ah Sí, la apagó No, de repente tenía un rayo negro ahí Estaba re linterna verde ¿Qué sé yo? Bueno, yo diría que no hay mucho más para hacer acá Salvo enterarnos de que hay una mujer con un constructo Que ahora va a estar enojada porque le choreamos los disfraces No, no son disfraces para dejar de su ropa Haceme una tirada de inteligencia ¿Yo? Cualquiera Bueno, yo me encargo, chicos Mejor vos sí Vale Intuyes que a lo mejor A ver Lleváis tiempo en esta mazmorra Habéis subido dos veces arriba He estado mucho tiempo fuera antes de volver Entonces seguramente Alguien estaba aquí Investigó la zona Vio lo que habíais hecho Y se marchó a alguna parte No sé si me explico Sí Sí, puede ser que quien sea que esté ocupando este lugar Se haya asustado Y se haya ido O nos esté esperando invisible Algo así Bueno, entonces Yo voy a Ya que sospechamos esto Voy a sacarnos la duda Voy a castear Ver la invisibilidad ¿Dónde está? Hit metal No Acá, sin visibility ¿Hay alguien invisible acá? No Bueno Durante una hora podés ver invisibilidad Sí ¿Eh? Sin concentración Sí, sí, una hora Qué bueno Ok Creo que no hay nada más que hacer acá Bueno Vamos al sur Sí, sí Sí Vamos a continuar esta desopilante aventura ¿Nos lleva el master? No Esta vez no Ok Bueno Creo que el camino más rápido es por acá Eeeh Eeeh Ey, en esa Había algo para ¿En dónde? Ah, no Bueno Eeeh Sobre entiéndase Que voy Liderando la marcha Muy alerta A cualquier cosa Que nos pueda llegar ¿Quién te dijo Que sos el líder O Gil? Te voy a matar Matalo ¿Por qué no me matás esta? Yo soy el líder porque cuando vos caigas vas a necesitar que yo te reviva Eh, hasta ahora el que cayó fuiste vos Y necesitaste que yo te reviva Bueno ¿Por dónde vamos al sur, chicas? Eeeh Yo estoy yendo por un lugar ¿Por acá? Eeeh No sé Con Marx Vamos muy cerca de Garum Susurrando Pero en un volumen en el que claramente lo puede escuchar Jesús ¿Estoy yendo bien por donde estás yendo o no? Sí Ah, listo Esta gente que no cumple con los protocolos Jesús necesito que invariablemente me muevas Porque esto anda para el reverendo culo Ya vamos Ay, ay, ay Esta gente que no cumple con los protocolos ¿Te parece? Sí, bárbaro Bueno, no tengo ni idea de dónde estoy Creo que es por acá A ver ¿Cómo llegamos de otra vez allá? A ver Os llevo yo Que ahora que ya Vi que nos hicisteis cuenta de algo Ya puedo continuar ¿Quién no nos dio cuenta, Alex? No Y Es demasiado tarde Vale, no os mováis Quietos Bueno Os vais a volver Ahí va ¿Alguien ha atrasado la pared? Oh, bien No les dije Virgos es Eterio ahora ¿Qué? Pues entonces Entonces Mars lo ve ¿No vieron cómo anda ahí? No solo la mujer Sino que además el Eterio Os dejo aquí Que aquí habíais ido Hacia la derecha Y aquí Es que básicamente porque Como os muevo a la vez Si os meto en un pasillo Me vais a atravesar la pared Y esas cosas Claro Entonces este es un buen sitio Estos elfos Escurridizos Que se meten Entre la tarde Estos negros Bueno Acá podemos ir Hacia la izquierda O hacia abajo Fuimos El izquierda Que es donde estaba el portal Donde hicimos trampas Hablando con los muertos Ah, perfecto Vamos a ir ahí O a Errores No trampas Y al sur Veíais que había mucha luz Como de antorchas Si, vamos por acá Ya fue Y os quedaba también Por aquí No fuisteis Si Ya os queda Os queda muy poco De Mazmorra O sea En media hora No lo vais a terminar Pero Acá estoy En la siguiente sesión Este nivel se termina seguro A no ser que pase Como aquella sesión En la que moriste Y si no hicisteis nada más Es una buena sesión No me pienso disculparos Por haber muerto De ninguna manera Deberías No, no, no está bien Hiciste más tiempo a la party Eso de allá al final Es una antorcha En la pared Si Esto que está acá Son Velas Que están flotando Wow Ok Son velas mágicas Andale Digo a Marx Por favor Te dejo los horarios Que alguien tira A percepción Bueno Belgos se da cuenta Lo que te sorprende Es que no producen humo O sea que si son velas mágicas Ah si Pero están flotando Y también Me llama mucho la atención Que el corredor A diferencia De todos los corredores Que lleváis recorridos No tiene ni una sola Mota de polvo Ni escombros Ni nada Bueno Entonces Voy a usar Mage Hunt Para Agarrar una de esas velas A ver si puedo Déjame chequear La distancia Pero creo que es más Que suficiente Vale Coges una Treinta pies Bueno Agarro la que está más cerca Y la trato de Acercar hacia mí Vale La traes Wow Y ves que Es una vela Normal y corriente Que echa humo O sea que la magia Está en el pasillo No en la vela Si la dejo ahí Se cae Pruebas Si si Deshago el hechizo De Mage Hunt Se cae la vela La vela se cae Al suelo Y rompe De lo más interesante Bueno Tal vez no eran mágicas Le digo a Marx Bueno Vamos a chosmear El pasillo Yes Hago unos pasos más Y cuando se actualice Ahí está Pues tenéis Izquierda y derecha Hay un montón De velas Ok ¿A la izquierda? Si si A la izquierda Y le digo Como que vaya primero Él Que más raro Que un Minotauro Le tengo que pedir A un Goblin Y que me cubre A las espaldas Ah no Me acerco un poco Al pasillo Estas velas Son todas iguales O sea Todo este pasillo Está lleno de velas Flotando Si Exactamente igual Que las otras Bueno Cada tanto Voy agarrando una Está con la mano Más confiada Agarro La miro Y la suelto En el piso Hacia delante Y voy chequeando De que las velas Vayan En efecto Cayendo Y destruyéndose No hay ninguna mágica Es como que En el momento En el que las coges Pierden sus propiedades Y pasan a ser velas normales Es lo que a ti te parece Voy a hacer una tirada arcana Para ver que onda Con ella No vas a O sea Sin detectar magia Vas a saber Bueno No vas a No tengo Exacto No vas a saber nada más Nuevo Ah bueno Listo No No es Sin detectar magia Ahora que estéis más cerca También os sorprende Que Véis que la cera Chorra por los lados De las velas Pero que Que no veis Que se Consuman Esas gotas Desaparecen No caen en ninguna parte Bien Bueno Entonces Ya Un poco Preocupado por esta situación Me voy a acercar A esa puerta Que veo Un poco más de cautela Una puerta Al final del pasillo Ah y acá hay otro Cacho de pasillo Bueno Primero la puerta Vale Abre Esta no te parece Que haya nada Abro la puerta Vale Pues a ti te parece Que es una especie De armario empotrado Que está vacío Bueno No sé si lo quieren revisar Si no Seguimos No lo vamos a poder revisar Mejor que vos Así que Vamos Ah pero investigación Capaz No importa Igual No sé si vale Esta parte se termina ahí No verdad Si Vengo hasta acá Y chumeo con más detalles Pero Si no hay más nada Continuamos Vamos a quedar Pobre Garu Si Yo estoy completamente trabado En Roll20 No estoy No estoy ni pudiendo ver Lo que ve mi ficha Así que Voy a disfrutar Esto narrativamente Si ¿Se va a actualizar? Eh no Yo intenté actualizar una vez Lo voy a tratar De actualizar de vuelta Pero No está reaccionando Realmente Así que Voy a andar Cerrando la red de la guardia Tomando mis notas Etnográficas Y ya veremos Eh a mi también Me están dando Particularmente mal O sea que antes No me había pasado Para Me tira que es un tema De conexión igual Así que puede ser Bueno me acerco Que pasillo Belgos Iniciativas Justo cuando giras el pasillo Ves lo que te parece Una pared Llena de cosas por el medio Y como muy gelatinosas 26 Ahí vengo Voy a traer mis dados físicos Bueno Bueno ya que estoy Hago mi tirada De ir a la escuela De la infrascuridad Es claramente un cieno También La infrascuela La infrascuela De hecho Este encontronazo Se llama Es que estás cieno Sí Mayo un nueve Manfred un siete Bueno Espero que confíen en mí Porque si de repente Empiezo a tener suerte Va a ser re incómodo Yo lo confiero Sos un enano Bueno Eh Diez es mi iniciativa Tiraste con suerte O con ventaja Con ventaja Pues no tuvo mucha Buena suerte No Claro No 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 Por suerte Fue una tía Claro que están allí En el quinto coño ¿No? Sí Eh Yo los perdí A estos muchachos Bueno Venimos por el Artillo para abajo A ver Ahí vais todos juntos Más o menos Vale Más o menos ahí Eh Garon Tú ya ves Sí Ahora parece que Se arregló un poquito Vale Pues Increíblemente Le toca a este señor Sí Eso no suele pensar Que va a hacer esto Tan gracioso Ay no Y no me llega más Bueno Suficiente Ok Se nos tiró encima Estamos todos adentro O sea básicamente Os acaba de engullir ¿Qué es? ¿Un cubo gelatinoso? ¿Qué es? A vosotros eso Os parece una pared Pero sí ¿Qué es esto? ¿El día de los 100? ¿Es el día nacional del 100 O en España? Vale Eh Oh Qué Qué bien Esto es Sin tirada ni hostia Ah no Tiene que haber alguna tirada Vale Eh Tirada de salvación De destreza Todos menos Garum ¿De destreza? Ya decía yo Os he estado flipando Ah Qué mal Vale Mars y belgos Va a hacer la de Ah Dios no puedo seleccionar No puedo seleccionar A Mars Ah Ahí ¿Quieres que me corra? No sabes lo que significa eso En castellano Bien jugado No te corras en el cubo Que la tiro a tu boludo O tal vez sí sabía lo que significa Vamos que Nico estuvo re rápido Vale Manfred Tú intenta O sea Mars y belgos Que son así muy escurridizos Se echan a un lado Belgos incluso hace una voltereta Hacia adelante para esquivar Vale Pero Tú no eres tan ágil Entonces ¿Dónde está esto? Vale Recibes 7 de daño De ácido Y No puedes respirar Y estás Restrained Ok Tropeado No Tienes que conseguir Hacer una tirada de fuerza Después para escapar Y además cada vez No es como apresado Eso sí Y cada vez que Eso es que Tu velocidad Bueno espera Es que tu velocidad A ver espera Yo creo que te puedo añadir El estado aquí En esta aplicación Haz Haz condition Restrained Vale Tu velocidad Es 0 Los ataques Contra ti Tienen ventaja Y tú tienes Desventaja En las tiradas De salvación Ah Y tus ataques Tienen desventaja Fantástico Regio Vale Y aparte de eso No puedes respirar Y vas a comer daño Cada vez que empieces Tu turno Ahí dentro Bueno Y ahora le toca a Belgos No 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 Para No Maldita sea ¿Qué sabemos De estos cubos Gelatinosos? Sí ¿Qué te dijeron En la de la escuela? La de la escuela La infraescuela Yo tiro en mi turno Pero no sé No sé qué mierda Quiero hacer Con este cubo Tiro naturaleza O como Es lo mismo Son los mismos Cubos Eh Naturaleza Me vale Bueno 17 Sé que se va a romper Mi arma Si le pego No No De Simplemente Que engulla A la gente Que es Básicamente Su habilidad Y Que una vez Que estás dentro Es muy difícil Salir Y que bueno Es inmune A un montón De cosas O sea Un montón De condiciones Como cegado Y todo esto No lo puedes Arribar Estas cosas Sí Tiene mucho sentido Y que es capaz De volverse Muy transparente Para engullir A la gente Y comer Ah A todo esto Perdonad Eh Voy a atacar Voy a atacar A A A Velgos O a 1,2,3 Mars 4,5,6 Velgos Que me quedaba un ataque Sin hacer Vale Pues amar A Velgos Que total no le voy a dar Pero No le gustó que escaparas de él Y falla como esperaba Ya está Vamos a poner a Manfred Un poco más realista ¿Te dijeron la infrascuela si era inmune a la electricidad o el... o qué? ¿Me dijo la infrascuela si era inmune a la electricidad? No Bueno, y algo muy importante ¿Los hechizos penetran el... el cubo o la... o sea, la... Sí O sea, si le dices una bola de fuego le darías a lo que está dentro también Perfecto Puse un ejemplo así... Sí, sí, sí Totalmente rándome el ejemplo, ¿eh? Sí, 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 sí Sin ningún tipo de connotación ni... No, 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 no Bien Castigo bola de fuego No, mentira Pues, Valgos, tú dirás Sí, para, quería ver... No, ok Estoy viendo si tengo algún hechizo que lo pueda ayudar particularmente a... El buen Manfred Sí Pero... Tengo un solo buff y no es muy útil realmente Mayormente tengo de buffs, así que... No, no, tranqui, tranqui Ya voy a salir Así que lo que voy a hacer es... Usar... Usar... Visio Smokery Darle inspiración Y... Pegarle desde adentro, que se yo No sé Bueno, Manfred, estás inspirado ¿No puede ponerse más SD8 en la tirada de fuerza? Creo que no Creo que justo a fuerza no Son tiras de salvación, al fin y al cabo, ¿no? Sí Ah, vale Vale Vale, le harías 3 si yo no supero... ¿Es 14 o 15? No me acuerdo 14 Voluntad 14 O sabiduría 14, mejor dicho Entonces le haces 3 Entonces, hechizo al bicho Inspiración a Manfred Y me parece que me voy a correr Porque no sé si tiene mucho sentido que me quede ahí A mí me dais mucha diversión con esto Sí, sí, sí ¿Vosotros decís venir, no? O algo así Sí No, no, correr Ah, no, no, no sé acabar Acabar Decimos Ah, para esto en particular sí acabar Belgo es el valiente Carum Ok Yo puedo hacer preguntas acerca del cubo que gatinozo O debería también tirar naturaleza antes Me imagino que sí, ¿no? No os voy a decir nada nuevo O sea, 17 naturaleza Ok Y... ¿Puedo ayudarlos a salir? ¿De la afuera? No No puedo, ok Si estuvieras dentro, sí Pero no, creo que no te conviene ¿Qué tal si pasara, digamos, el martillo dentro del cubo para que Manfred lo agarre Y cuando te haya agarrado, tiro ¿Funcionaría? Bueno, no, no Lo pruebo Pruebo hacer esto No hay forma de saber que antemado si ha funcionado, así que sencillamente lo intento Alcanzo el martillo por adentro del cubo para que Manfred lo pueda agarrar Y en cuanto intente salir, tiro para ayudarlo Vale Esa es toda tu acción, entonces Sí Vale Mars ¿Funcionó eso o todavía no se resuelve? Aún no es... No es turno de Manfred Yo he echado una bola de fuego aquí Bueno, no, aquí, para que así... No, te va a dar siempre Pero a ti, tú estás fuerte, te da igual Yo me voy a mover dos pasos para atrás Y le voy a tirar un... El de electricidad no, porque probablemente se va a desgregar ahí adentro Así que le voy a tirar un Thunder Cannon así normal Que daño piercing Eh, Spoon Thunder Es lo mismo Vale ¿Le das? Qué pocos daños 150 de alcance tienes a bosta, boludo Sí, el manfredo Manso en hype, boludo ¿Qué onda? Vale No parece que le... Haya hecho mucho Vale Y le toca a Manfred Que va a recibir por empezar el turno dentro 18 de daño de ácido No está tan mal Nada de las circunstancias Y ves un martillo al que te puedes agarrar Y tirar con ventaja La tirada de fuerza para escapar Detalle muy relevante ¿Es tirada de fuerza o salvación de fuerza? Salvación de fuerza, perdón Porque si es salvación de fuerza Podés en efecto usar el... Ah, bueno, no No, bueno Sí, es salvación de fuerza Vale Que bueno Sales y... Ahí está 52 menos... 17 fuera 18 24 va bien Pues consigues salir Perfecto Bien, Manfred Bien Y eso fue tu acción Bueno Eh... Hago un paso para atrás Si haces eso te pego, eh ¿Qué? Si haces eso te pego Ah, está bien Bueno, me quedo ahí Esperando que no me engulla de vuelta Vale ¿Algo más? No, nada más Vale Pues le toca al cubo gelatinoso No O no Has tenido suerte Venga Tira de esa salvación de destreza Garun y Manfred ¿Está mal? ¿Yo también? Eh... Garun y Manfred Ah, de vuelta Eh... Yo tengo una pregunta acerca de esta salvación Es un... Especto así Que si la... Que si lo paso Me hace la mitad de daño Digamos No Es simplemente echarte a un lado Para que no tengas Ok Entonces mi escudo no me podría servir acá O más bien Mi dote Ok Eh... Salvación de destreza ¿Dónde está la salvación? Voy a tirar el dado Do it Si No Un de 8 Era obvio Ahí va Muy bien ahí Era obvio Manfred se escapa Pero Garun no Garun queda inmediatamente digerido Te tropieza Entonces Eh... Garun recibe ¿Dónde está esto? Pues está en la puta mierda de nuevo otra vez 10 de daño de ácido Vale Y Eh... El cubo va a atacar a Manfred Que es el que tiene Al lado Y falla Belus Perfecto La situación se puso complicada Vale, no creo que se ahogue nadie dentro Porque tienes que estar como 5 turnos Dentro del bicho No Si hay Si alguien tiene que estar adentro Que sea de healer Así que estamos como queremos Háganlo mierda nomás Así no me tengo que gastar mucho despecho Eh... Bueno Bicho Smokery Ah bueno Pierde Nuevamente Perdió eso Ah... Bueno Había fallado Igual falló la tirada Contra Manfred Así que es lo mismo Sí Eso se me olvidó Ahí recordadme Si veis que se me va la olla Eh... Sí, no Yo tampoco me recordé Así que... Bueno Bicho Smokery Inspiración al Garum Y me acerco un poco A ver cómo andan los pibes Ahora me muevo un poco mejor Inspiración Me queda Una Vale Cero Y te hace daño ¿Verdad? Sí Sí Vamos a... Es que... Es que... Me voy a quedar ahí Porque este chabón Se nos va a tirar encima Sí, sí No se juntan No se permasan Bueno Empieza el turno de Garum El cual recibe... No, por vez de daño 19 de daño de ácido Ah, la puta Ok Eh... Bueno Recibo los 19 de daño Con mucho dolor Para quedar en 15 Si no cae de mal Y voy a intentar salir Pero para el otro lado Para atrás De donde estoy viendo Eh... Es una salvación de fuerza Dijimos Sí Eh... Resumo Mi de ocho De inspiración Yes As you wish La concha De mi madre Trece Trece Sí Trece Bien Pues A puntito De no conseguirlo Pero consigues salir Ah, que bueno Madre Bueno ¿Te dijiste hacia ahí? Eh... No, eh... Para el otro lado Quería salir Ah, pues Muévete Muévete Eh... Bien Ok Y... Corre Me corro Y un poco Estos un parveracito Me corro Digamos 20 pies para atrás Ah, no, no No quiero generar ningún ataque de oportunidad No voy a ser tan paje No, voy a usar palabra sanadora Quedaba de nuevo dentro el show Sí, sí Va a pasar igual Pero bueno 17 Salud Eh... No, 17 no Solo 7 Eh... Tento Vale Te has llevado un crítico ¡Uff! Arre Jajajaja Jajajaja Ok, ahí vuelvo Ahí vuelvo Porque está mi cadáver Jajajaja Tira un crítico Jajajaja Tira un crítico No, 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 igual la primer tirada es la que vale Ah, es verdad, es verdad Uy, gracias, boludo, gracias por este bici Uy, boludo, pensé que me moría de nuevo Me voy, me fui, ya no estoy Vale, más Bueno, viendo cómo está la situación Sí, yo también voy a retroceder Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos Y, bueno, vamos con un Thundermonger, diría yo A ver cómo le va con la electricidad Vale, le das Bueno, no, ya lo empezáis a ver un poco más Desgastado No sé cómo describir esto No, sí, sí Se ve más acoso Manfred Bueno, Manfred va a A hacerle dos Cornadas Si, nada, es lagging, me parece, ¿no? Roll Sí, sí, a este pueden, me parece Pero no lo sabemos Así que mi personaje opiné que no Un D20 Un D20 Más Cinco ¿Pega? Sí Genial Y ahora es Al cabo es una pared de ácido Un D6 Más Cinco Daños Vale Le pego de vuelta Y fallo Bueno Wow El 1 es pifia absoluto Exacto No importa si le pegas o no Ah, no sé si en este juego En esta versión seguramente sí Bueno Y Manfred se queda ahí No podías hacer algo para correr los alajos Sí, pero el tema es que Lo voy a correr hacia ellos Hacia una paja Nada, alguien tiene que tanquear Así que está bien Esto se califica como una riqueza Le toca un poco que latinoso Manfred estuvo adentro Y no le molesta estar de vuelta Ah, no Pues ala, dos tiradas de destreza Bien Dos Porque en Vergos Vergos también Sí, sí, sí Ah, ah Vale Pues los superasteis todos Y va a atacar a Manfred Y falla Y falla No, esto ya está Ya se acabó el factor sorpresa Belgos Eh ¿Qué hago, los pinchos O le sigo tirando Biju Smokery ¿Cómo la ven? Biju Smokery Me parece más útil ¿En Cantrip? Sí, es Cantrip Si tiene Biju Smokery Porque además Puede pegar con desventaja Así que Bueno Bueno Parece Vale Falla Y me quedo ahí No me voy a mover más Para Para, para, para Tal vez si pueda moverme un poquito ¿Qué tanto puedo moverme? ¿Te ocupa todo el paseo? ¿Hay lugar ahí abajo? No, no Ocupa todo el paseo Ah, no hay lugar ahí abajo Exactamente Si quieres lo pongo así Si te parece Es que sí queda feo O sea No existe Esto Esto no existe Perfecto Ah Bueno Se me fue un poco Bueno, el detalle es No puedo pararme ahí Para darle ventaja a Manfred En el ataque No No Tú estás como atrapado En el pasillo Exactamente Entonces me quedo Me quedo ahí De costadito Donde estaba y yo ¿Quién va? Voy yo Eh Ataco al cubo Con mi ballesta De las maravillas ¿Tienes una ballesta? Sí Oh, pará ¿Cómo se da la constitución De este hijo de puta? Bueno, me imagino Ah, no Es con destreza No, no, no Le voy a hacer una llama sagrada Al cubo gelatino No sé Entiendo que falle Eh, sí Exactamente Eh Entonces bien Este es un de ocho ¿No es cierto? Bueno El programa está andando lento otra vez Así que voy a tirar Físico Cinco De daño Radiante Vale ¿Algo más? Eh, nada más Me acerqué Diez piel Bueno Vamos de nuevo Que el Thundermonger Que anduvo bien Estuvo bien, sí ¿Le das? Vale Lo veis En la puta mierda Manfred Manfred Le va a pegar de vuelta Dos coronadas Pégale con el hacha Sácate la gana ¿Se llega a dividir? ¿Le das? Vale ¿Le das? Y ¿Veis como que ya apenas Se tiene en pie? Sí Es lo más bárbaro Que viene Ah, no, mentira Tirarle el hacha A la mantícula Qué bárbaro Es bastante bárbaro Por haberle tirado un cuerno A la mantícula Pero es sido difícil Y bueno Con su un punto de vida Va a hacer lo siguiente Esto Y esto Nos va a pegar Intenta llevarme O sea, intenta Moverse y llevarme Para allá O sea, se mete en tu espacio Entonces Si subes la actividad de salvación Ya no te coge Pero si no Te lleva Te lleva con él Así que te haces Salza de destreza Vale Bueno No te cogió el cubo Que la tira Qué bueno No te coge Esa sería la contra La contra parte argentina Vos diciendo Te coge Por favor No lo Por favor Que no lo hagas Bueno No te coge Así que te puedes correr Claro Igual la lubricación Debe ser buena Con el cubo Que la tira Pero a Manfred Si lo engulle Pero un Pero un coso de ácido Y le hace 3 de 6 De daño de ácido Que son 8 Oh qué bien Y tiene un ataque Que no va a poder realizar Veros Ataque lo pincho Si si pincho Otra vez ¿Qué onda ese estoque Anticienos Pues como si fuera un globo Con tu estoque Lo pinchas Y revienta Vale Y os voy a dar la experiencia Y lo vamos a dejar aquí Belgo No se te ocurrió Usar eso en un principio No entenderías Cómo funciona Pues eso 112 experiencias Cada uno Cambiamos esto aquí Odio los cienos ¿Por qué? Bueno yo creo que en la siguiente sesión Acabáis el nivel Por fin Por fin Eso está harto 10.795 experiencias Muchachos 795 Estamos de acuerdo ¿Estáis a punto de subir o no? No sé cuándo se sube En 205 Dentro de 205 Punto de experiencia La próxima sesión Posiblemente Terminamos el nivel Y subamos Del nivel Eso es bueno Oh Se vienen cosas buenas Nivel 6 No me acuerdo Nuestra party se va a ampliar Yo voy a tener Mi sirviente mecánico Oh no Yo en la otra partida También saqué Un tirante de sable De Chepagareca Garica Garica Sí Garica Sí Muy bueno Están dos bichos a cuestas ahora ¿Cuál es el otro bicho? El que dijo recién SAID ¿O no? ¿O me confundí? No Eso fue en la partida Que te jugamos con Day Ah Al toque Bueno pues nada Un placer Como siempre Chicos Un momento divertido Chao chicos Nos vi La sesión que Le vi al 6 Puedo pinchar Dos cienos a la vez Puedo pinchar dos cienos por turno La pesadilla de Jesús Así que podemos dividir a dos cienos Todo lo que queramos Porque igual podes pinchar dos por turno Exacto Vamos así farmeando experiencia Chao chau Chao 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 Chao